Guantes, rodilleras, unas botas y un balón. La perfecta equipación para cumplir las ilusiones de cualquier niño. Pero mi anfitrión de hoy no era un chaval cualquiera. Criado en un barrio obrero, ya desde los cuatro años soñaba con ser portero. Y a los nueve, su club soñado le abrió las puertas. A él y a otros 299. Que la realidad es esa, ¿eh? La realidad no es que llegue Casillas y que llegue Raúl en su momento o Guti. No, la realidad es que de 300 chavales, 299 tienen su sueño. Y 299 sueños se quedan por el camino. El suyo fue de los que se cumpliría. Pasando por todas las categorías hasta llegar a Primera División. Proporcionó lo nunca visto al Madrid y a la Selección. Un Mundial y dos Eurocopas. Tres triunfos consecutivos. Una senda gloriosa llena de luces, pero también de sombras. En la peor época de Mourinho. Joder, ¿cómo te gusta que te hagas Mourinho? ¿Te pones Mourinho? ¿Alguna noche te despertaste con pesadillas? Con los guantes tocó la gloria y con sus labios rozó el cielo encarnado en sala carbonero. Un beso como de cuento, el del aguerrido capitán a su amada, a la que pilló por sorpresa. Cuento en el que no hubo rana, pero sí príncipe y princesa. Lo curioso es que la gente que está aplaudiendo ahí, escuchan unos aplausos, pues es de los actuales reyes, de Felipe y de Leticia, que estaban justo enfrente nuestra y empezaron a aplaudir y emocionarse de lo que había pasado. Y así se acuñó el binomio perfecto, el de la periodista deportiva y el guardameta estrella, aunque, como todas las parejas, a veces se saquen de sus casillas. Yo siempre le digo a él que él, con lo del beso que hablabais antes, que se escuchaba, engañó a toda España, porque luego ni es tan perfecto, pero como todos, ¿no? Yo tampoco lo soy. Puede que no sea perfecto ni tampoco galáctico, pero sí de Móstoles, aunque ahora viva en el país vecino con su mujer, su hijo Martín y otro en camino. Ahora el chaval de barrio es un hombre próspero, tiene una gran casa y hasta una calle, pero sigue sudando la camiseta. Y es que Iker es doblemente portero, por estar en el porto y por guardameta. Hoy cojo carretera y manta y pongo rumbo a Portugal, ilusionado con que el mejor portero español reciba en su casa a su principal seguidor. ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa? Bueno, pues esta es la entrada al edificio donde resido aquí en Porto. Como ves, es el río Duero, la desembocadura. ¡Qué bonito! Lo que te comentaba. Todo lo que ves allí, en el otro lado del río, es Gaia. Y esta parte que hay aquí, que ves que no está ningún edificio, como una especie de playa y tal, es una reserva natural de, no sé si es de gaviotas o algo, que no se puede construir ni nada. Y luego aquí está el Océano Atlántico. Y ese es el barrio de Foz. Está fenomenal. Y ese parquecillo ahí sí tiene... Sí. Esto, hasta hace poco, no estaba hecho. Hace cuatro o cinco años que lo hicieron. Todo para que la gente empiece a dar un paseo y tal. Y llega hasta un faro que hay allí, que está muy bien. Y la gente pasa cuando hace buen tiempo. Claro, es que esta ciudad te cambia mucho de que cuando llueve, no llueve. Un poco como todas, ¿no? Pero es verdad que tiene más encanto. Cuando sale el sol... La gente sale por aquí, esto se llena, los fines de semana se llenan, entonces se van igual. Me parece. Ya está muy bien. Vamos entonces a entrar, ¿no? Pues bueno. Bueno. Pues aquí estamos. En casita. Joder, calorcito más bueno, macho. Estabas pelado de frío ahí fuera, tú. Aquí estamos. ¿Ese es Martín? Este es Martín cuando tenía ocho, nueve meses, diez meses. Oye, qué agradable esto, tú. Muchas gracias, hombre. Sí, hombre. Te pones a gusto. Todo. Todo. ¿Qué? ¿Qué? Te quita esto, macho, que tengo calor. Estás en tu casa. Dejo el teléfono por aquí. Oye, pues te has organizado aquí en una casa de lo más agradable, ¿eh? Desde luego el sitio no es más bonito. La verdad es que yo he tenido tanta decisión en la decoración de la casa que es mía la organización. Pero bueno, pero oye, bueno, yo antes que nada quiero decir a la gente que nos está viendo que yo tenía una ilusión enorme de venir a hacerte este programa contigo porque, macho, o sea, te mereces el homenaje más grande que se haya dado en la historia del fútbol en nuestro país. Nada más, te lo digo en serio, te lo digo de corazón, porque ese pedazo de levantamiento de Copa del Mundo, aquello fue muy, muy grande para todos nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, hombre. Yo creo que fue un momento mágico, mágico, la verdad. ¿Cómo lo sentías tú cuando dices ese pedazo, no, eh? Pues fíjate que han pasado ya años, porque ya han pasado seis años de aquel momento y hasta cuando lo veo en YouTube, ahora en esto de las redes o vídeos, etcétera, se te pone la piel de gallina. El instante, el momento, la experiencia que tuvimos y porque desde pequeño tú sueñas con eso y siempre piensas que es algo inalcanzable para nosotros, en este caso para el fútbol español. Yo me acuerdo mucho tiempo atrás y cuando veía a Brasil que levantaba el campeonato del mundo, a Dunga, ¿no? O en el 94, o incluso en el 98 a De Sam's, con Francia, pues tú decías, bueno, es todo. Están siempre los mismos. ¿Alguna vez pensaste que se podía levantar, o no? Hombre, es fácil decirlo ahora, pero no sé, yo tenía un sexto sentido en el que pensaba que sí que podíamos conseguirlo y sobre todo a raíz de ganar aquella Eurocopa del 2008, cuando el equipo se formó más y maduró mucho más, yo sí que teníamos todos los ingredientes necesarios para ser campeones del mundo. Joder, qué bonito, qué divertido, qué cosa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y... ¿Dónde naciste tú? Tengo que tirar para atrás. Bueno, pues eso, me tiré tapado mucho, bueno. 34 años. Yo llevo en este mundo de la comunicación 35, imagínate, tú antes de tú nacieras, un año antes. Por eso te digo, ¿tú naciste? Yo nací en Madrid, por motivos laborales de mi familia fuimos a vivir a Bilbao, estuvimos creo que nueve, diez meses, regresamos a Madrid, a vivir en el piso de mi abuela que empadezcanse, mi abuela Lorenza, en La Lipa, cerca del Pirulí, y luego, pues mis padres se compraron un pisito en Móstoles y viví hasta los 20 años. Hubiera sido casi más normal que fuera del Athletic. Eso la gente me lo decía, lo que pasa es que mi madre quería que naciese en Madrid, son cosas de las madres en ese momento y había que respetarlas, ¿no? Pero mi madre tiene una experiencia, una curiosidad, que en el zapatero que había en el barrio, en Zorroza, donde yo vivía en Bilbao, cuando mi madre estaba de, no sé, seis, siete meses, le dijo al zapatero que, hombre, mujer, ¿de dónde va a nacer su hijo y tal? Y dice, no, seguramente va a nacer en Madrid. Y dice, pues qué tristeza, qué pena, a mí me gustaría que naciese aquí porque estamos convencidos de que el niño que lleva ahí dentro va a ser futbolista y nos podía dar muchas alegrías en el Athletic. Sí, sí. Eso mi madre siempre me lo ha contado, se lo dijo el zapatero. ¿Por qué? ¿Dijo por qué? Supongo que se lo diría a todo el mundo, ¿no? A lo mejor se lo diría porque era muy forófo del Athletic y entonces él también se lo dijo a mi madre, pero mi madre me lo recuerda y siempre lo dice. Qué gracioso, oye. Lo que único que se equivocó fue que luego fue en el Madrid. Bueno, sí, sí. ¿Por qué fuiste a Bilbao? ¿Qué hacía tu padre? Porque mi padre era civil. Entonces mi padre pidió destino en Bilbao porque, bueno, era una época también un poco difícil y él se arriesgó en su momento, tomó esa decisión y se fue con mi madre allí. Estuvo quizás los peores años de... Los ochentas fueron tremendos. Vasco, sí, y estuvo un tiempo un poco para también un poco ganar más dinero porque la gente que estaba destinada allí ganaba un poco más de dinero en la obra civil y luego pues evidentemente... Le damos un abrazo enorme al cuerpo que yo, de verdad, de verdad, yo soy muy, como dicen Andalucía, soy muy partidario de... Bueno, pues los tengo muy grandes amigos, buena gente todos y una gente que yo les quiero mucho. Hasta que nos paran por la carretera, ¿no? No, cuando me vano me enrollo, con ellos, son buena gente. Pero bien, sí. ¿Qué le pareció que te hicieras de Real Madrid? No, mi padre siempre ha sido futbolero, siempre le gusta mucho el fútbol, o sea, que en ese sentido... ¿Pero tu padre no era del Atleti? Le gustaban mucho los equipos vascos. O sea, yo me acuerdo que siempre cuando estábamos en Madrid, cuando yo tenía 6-7 años, si podía nos acercábamos al Bernabéu y veíamos siempre pues el Real Madrid-Real Sociedad o el Real Madrid-Atleti Bilbao. Porque le gustaba y le tiraba, ¿no? De su etapa cuando vivió él allí más tiempo. Pero luego una vez que empezó todo la máquina a funcionar, pues fue casualidades. O sea, en Móstoles yo jugaba los fines de semana, con 4 o 5 años jugaba con gente mucho más mayor que yo, que tenía 9-10 años, me sacaban entonces 5-6 años, me ponía de portero, y lo que hacíamos era ir antes a la pista para que la única condición que había que dejar de jugar al resto de chavales era que yo tenía que jugar. Como yo la ocupaba primero, si querían la portería me tenía que integrar con ellos. Y así, pues vas cogiendo confianza con toda la gente del barrio, que yo vivía en Villarriz, en Móstoles, y bueno, pues ya empecé a tener una relación de amistad con mucha gente del barrio. Y un día, casualidades, había un anuncio en un periódico deportivo, que yo creo que era el marca por aquel entonces, y buscaban en el Real Madrid chavales del 81. Y mi padre me dio haciendo un amigo suyo del trabajo, pues conseguimos una solicitud, fuimos a las oficinas del Bernabéu, las rellenas, esperas a que te lleguen, te llamen, esperas a que te llamen, esperas a que te llamen, esperas a que te llamen. Y me acuerdo que hasta mi madre se desilusionó un poquito, porque claro, yo me ilusionaba bastante, cada vez que podía venir una carta, pero no llegaba a la hoja del Real Madrid. Y me acuerdo como si fuese ayer, el día que llegó el sobre del Real Madrid, y vi que era para hacer una prueba en la antigua ciudad deportiva, donde estaban las cuatro torres. Y fui un día allí. Allí jugaba yo, sí. Allí empecé. ¿Tú siempre tuviste claro que querías ser futbolista o no? No, yo siempre tenía claro que quería ser portero. A mí me gustaba mucho ser portero. Me gustaba porque era un reto apasionante, yo creo que siempre he tenido una madurez en ese sentido, mucho más que el jugador de campo. Y yo lo notaba a mí, o sea, yo pegaba unos saltos, estaba en casa, saltaba por los sofás, me tiraba la pelota contra la pared, saltaba sobre ella. Entonces, yo era consciente de que se me daba bien. Es curioso, ¿por qué? ¿No? Porque normalmente los, yo no sé, cuando yo jugaba pequeño, todos mis amigos, los chavales, casi nadie quería jugar de portero, ¿te acuerdas? Sí, al final era el amigo gordito que no se quería mover. Venga, ponte tú, que no te mueves. ¿Verdad? Sí, sí. Es curioso, es curioso. ¿Tú tenías algo en la cabeza? No sé, digo yo, ¿habías visto a alguien que te gustara o querías ser como? No sé. Yo de pequeño no tuve la suerte de verle día a día, no recuerdo porque no es el mismo que ahora, pero yo me acuerdo siempre de Arconada. O sea, siempre Arconada, Arconada, Arconada. Mi madre, para engañarme a comer, me engañaba que Arconada tomaba pescado, tomaba sardinas, y yo así me tomaba las sardinas o el pescado, porque mi madre decía que era bueno para Arconada y por eso paraba también. Y luego lo has conocido, ¿no? Sí, sí, luego ya tuve la oportunidad de poder conocerle y pues eso, pues un momento en el que piensas que jamás iba a llegar y estás con él, hablas con él, una persona tan importante, sobre todo para los porteros, que te llene y que encima le veas tan buen hombre, ¿no? Porque aparte de ser un grandísimo portero, me parece una gran persona y que encima él te elogie a ti. O sea, eso es bonito. Oye, ¿de pequeño cómo eras tú? ¿Eras, no sé, estudiabas mucho? ¿Eras travieso? No, yo nunca es que haya sido un estudio, siempre era el día anterior. El día anterior era que me preparaba las cosas, dejaba todo para el día anterior, estudiaba hasta las seis de la mañana el día anterior, llegaba con unas ojeras ese día de clase. ¿Y pasabas? Y pasaba, y pasaba, y pasaba. Se me quedaba y pasaba. No era de sobresalientes, no era de suficientes raspados, yo digamos que me mantenía siempre entre un sis y medio y un sis y medio. Era un poco bastante responsable, pues como todos los críos, la verdad. Hiciste la prueba esa que me hiciste en el Madrid, ¿con qué edad? Yo la hice con ocho años y medio, más o menos. ¿Y cómo fue aquello? ¿Qué hiciste? Claro, yo no estaba acostumbrado a hacer una prueba con el Real Madrid, cuando me llaman y voy allí, o acudo allí, yo pienso que era, pues te daban allí todo, ¿no? Yo tenía un chándal que tenía en mi casa que mi madre me lo preparaba para ir a jugar con mi padre al colegio y lo de casa, una sudadera, mis coderas, mis rodilleras, mis guantes, y claro, llego allí pensando que el Real Madrid me lo iba a dar y no es así. Te dan un pantalón corto y una camiseta y ya está. Y lo demás era tuyo. Y yo el primer día, pues no llevé absolutamente nada. El primer partido que hice, horrible. Era el torneo social y entonces tuve que esperar a la siguiente partido para intentar demostrar que se había equivocado, que me había equivocado yo en no llevar la ropa y todo esto. Me llevé mis coderas, mis guantes, mis rodilleras, mis botas, mi chándal, descosido por todos los sitios, mi sudadera. Y entonces empecé ya en enero más o menos a jugar y en febrero a finales, después de haber jugado 6-7 partidos en el torneo social, que era el equipo Losada, me eligieron en el Madrid y formé parte del Benjamín Fútbol 7. Pero entonces fueron varios partidos. Claro, son varios partidos lo que es. O sea, que no es que te pusieran en la portería y te tiraran 50 veces a puerta. Había una demanda de 300 chavales. De 300, el único de esa promoción que siguió y que empezó en el Fútbol 7 y que fue la Levin B, la Levin A, Infantil B, Infantil A, KDTB, KDTA, Juvenil A, Tercera, Castilla y primer equipo, he sido yo. Fíjate, de 300 y pico. De 300 chavales, que la realidad es esa. La realidad no es que llegue Casillas y que llegue Raúl en su momento o Guti. No, la realidad es que de 300 chavales, 299 tienen su sueño y 299 sueños se quedan por el camino. Unos antes, unos después. Los reales que lleguen los jugadores al primer equipo. En aquel momento, ¿quién estaba en el primer equipo? ¿Te acuerdas quiénes eran los ídolos del Madrid del primer equipo? Cuando estaba yo entrando en el 91, pues en aquel momento, mira, fíjate, estaba el 91 Butragueño, estaba Hugo Sánchez, estaba Luis Aladique. La época del buitre. Estaba Mitchell, claro, la época del buitre, Martín Vázquez. Yo creo que Martín Vázquez estaba en ese periodo que se fue al Torino y que luego volvió a Marsella. El portero estaba a Bullo. Y Pareza estuvo y se fue. Pareza se fue a Zaragoza. Claro, yo me acuerdo, sí, sí. Y luego ya había ido creciendo con todos ellos. Pero ¿vosotros teníais algún contacto con ellos? A ellos tú les veías allí en la especie de la jaula, como llamábamos nosotros, donde estaba el vestuario principal, que era el campo que tenía arriba. Y ellos entrenaban allí. Nosotros entrenábamos en los campos de arena de alrededor. Aquí es donde jugábamos nosotros. En nuestros vestuarios. Y cuando alguna vez entraba el primer equipo, que entrenaban por las mañanas, o alguna vez que entrenaban por las tardes, sí que los podías ver, pero los veías desde la verja, nada más. ¿Y cómo ibas allí y volvías? ¿Quién te llevaba? ¿Te llegaba tu padre o más? Salía de clase a las cuatro y media de la tarde, llegaba a mi casa a las cinco menos cuarto. Y a las cinco estábamos saliendo para Madrid, porque entramos a las seis y media. Salíamos de Móstoles. Antiguamente no había ni la M40, ni la M50, ni la M30. Bueno, la M30 sí, pero la M40 no. Y teníamos que ir desde Móstoles, pasar la carretera antigua de Móstoles al Corcón, llegabas a San José de Valderas, ibas por la carretera de Extremadura, Cuatro Vientos, Batán, llegabas a Alto Extremadura, cogías la M30, o te metías por Madrid, que aparecías por Sinesio Delgado, y llegabas a la ciudad deportiva. O sea, ha sido una experiencia larga y dura. Yo he visto cómo han hecho la M40, he visto cómo han hecho la M50, y han sido, pues fíjate, desde los nueve años hasta los dieciséis que empecé yo en metro, porque ya me pasan al juvenil y te entras por la mañana. Cuando estás en juveniles, el club también intenta un poco ya atarte o captarte de cara al futuro, porque estás más próximo al primer equipo. Entonces, antiguamente en el juvenil ya te estaban pagando unos 90 euros al mes. Te pagaban 90 euros al mes. ¿Que te daba para el metro? Sí, sí. Los guantes que yo usaba, como se rompían por el tema de arena, porque no son los campos que hay ahora, a veces para artificial, que se pueden rasgar y tal, pero hasta mucho mejor que los de arena, yo llegaba y se me rompía por la mano y era parche sobre parche sobre parche. Y así, hasta que algún día una tía generosa o un tío generoso te conseguía para tu cumpleaños unos guantes o unas botas, pero si no, era complicado y difícil, porque eso no se cuenta. Y ahora la gente me ve aquí sentada contigo y dice, joder, este, ¿no? El que casi ha sido toda la vida, ¿no? ¿Y quién te decía con esa edad que tú ibas a poder llegar a jugar en primera división y a poder vivir de ello, y por el camino se han quedado miles y miles de chavales que no han conseguido ese sueño? I, I will be king And you, you will be queen For nothing will drive them away Oye, cuando eres un niño, ¿qué cosas aprendes en el Real Madrid o qué cosas te enseñan? Todo. Yo creo que te enseñan todo. Primero porque te quieren educar. O sea, está muy bien que seas un jugador de fútbol de cara a los intereses del club en un futuro, pero aprendes responsabilidad, aprendes respeto, aprendes a valorar donde realmente estás. Y cuando juegas contra equipos que no son el Real Madrid, que juegas contra la Darby, contra el Siete Picos, contra el Recuerdo, y te enseñan... ¿Eh? ¿Sí? Sí. Pues que jugaba de blanquiazul como nosotros, como el Porto ahora. O sea, pues te enseñan a respetar al adversario sabiendo que tú eres mejor que ellos y que estás aquí porque eres mejor que ellos, ¿no? Pero sobre todo disciplina, disciplina. Y creo que también, en parte, siempre estaré agradecido a la gente que en su día me ayudó a formar a mí como persona de esa manera. Entre los padres y nosotros, pues yo creo que intentamos que fuera un chaval cabal, que es lo más importante. Para mí la puntualidad es una cosa, además siempre me he preguntado a la gente, digo, yo a mí me gusta ser puntual. Sí. Detesto la gente que no lo es. Sí, a mí me pasa igual que a ti. O sea, si quedas una hora, quedas una hora. Sí. No sé que pase algo que tengas que llamar o avisar, ¿no? Pero... Y eso me lo... En Madrid me lo he inculcado desde pequeño. O sea, me acuerdo que siempre tenías que estar así, sí, cuarto, sí, cuarto vestido. Partido a las siete, pues a las siete en el campo. Entonces, esas cosas como que yo desde pequeño ya, con un baño ya, le daba mucha importancia y mucho valor porque ellos ya lo daban, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde aquel momento dije, pues mira, te enseña la disciplina que luego tú tienes que tenerla. ¿Cómo es debutar en el primer equipo cuando te llaman? Yo estaba con un amigo mío en clase de diseño, con mi amigo Julito, y estamos hablando del Madrid. Y era la época en la que el madrid no estaba jugando bien. Yo creo que era la etapa en la que Jenkins estaba de entrenador. Y algunos partidos un poco... ¿Quién estaba de portero? ¿Illner, puede ser? Estaba Bodo Illner, que había venido el año anterior con Capello, y Cañizales, Santiago Cañizales. Y entonces, yo estábamos en clase de diseño, y de repente entra el Bedel a clase, que antiguo el Bedel, no antiguo, pero... ¿Clase de diseño? De diseño, en el Cañaveral, en Móstoles, en el instituto. Y de repente entra el Bedel con Sergi, y me dice, Iker, por favor, pues salí un segundo, que voy a hablar contigo el director. Me doy la vuelta, claro, quedaban 20 minutos para salir ya, y para ir al recreo. Digo, sí, sí, claro. Entonces me dice, oye, Iker, que tienes que irte al hotel Alameda, en Barajas, porque está ahí el Real Madrid, y que se ha lesionado Cañizales, y tienes que ir de tu con ellos a Noruega. Entonces, claro, yo de repente entro en clase, cojo las cosas, y me dice a mí, pero ¿qué pasa? Digo, no, que me tengo que ir a Noruega con el Madrid. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digo, sí, sí, me voy, pum, pum, salgo corriendo, me voy, llego al despacho del conserje. ¿Llamas a tu casa? Claro, me dice, llama a tu casa, que está llamada tu madre, llama a tu casa, que tienes que irte para casa, a ponerte un traje, e irte al hotel Alameda allí, en Barajas. Y yo, pero yo, ¿cómo voy a ir a casa? No tenía ni móvil, o sea, no existía el móvil en aquel momento, o existía, pero yo no lo tenía. Y llama a mi madre, pero vente aquí, vente aquí corriendo, tío. Ah, voy mamá, pero tengo que ir andando, yo tardaba 15 minutos, 20 minutos desde el instituto hasta mi casa. Y me dice el buen hombre del conserje, no te preocupes que te llevo yo. Coge un renault 11, blanco, me lleva desde el instituto hasta casa, entro en casa, corre, corre, vístete, que tienes que coger un taxi, que tienes que llegar al hotel Alameda, que se van a Noruega, que tienes que irte con el primer equipo, que se ha designado Callizares. Digo, bueno, vale, ¿y qué me pongo? No, un traje, han pedido un traje. Digo, bueno, era como los retales, ¿no? O sea, a mí me han dado trajes para ir a las diferentes competiciones con las selecciones inferiores, y yo, pues, cogí un chilo de aquí, unos zapatos de aquí, una camisa de aquí, una corbata roja de aquí, una chaqueta que no tenía nada que ver, pero me la puso mi madre, pum, 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 me llevé todo. Tenía que estudiar porque tenía un examen el viernes de matemáticas o de física y química, no me acuerdo bien. Y claro, yo metiendo mi mochila, tal. Y llega el taxi a la puerta. Estudiando en el año 97. Un poco retomamos la conversación de la M30, la M40, el Paso Extremadura y tal. Claro, mi madre en casa, un pisito de 65 metros cuadrados, pues mi madre en casa no tendría dinero para pagar el taxi. Entonces, llaman desde el club y dicen, no os preocupéis, que cojan el taxi. Y aquí, cuando llegues al hotel, ya sale el delegado del equipo y lo paga. Cojo el taxi y yo veía viendo el cuenta cómo subía. Eran pesetas por aquel entonces. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Y yo llegué allí al hotel. Claro, el taxi está conmigo. Y le digo, perdón, le digo, si no le importa un segundo, espere que viene una persona. Claro, el tío me miraba así como diciendo, este tío se mete en el coche, va a salir de aquí y se va a ir corriendo un niñato de 15 a 16 años. Y no me va a pagar las 8.000 pesetas o 1.000 pesetas que vale el taxi, desde Mostoes hasta Alameda. Y ya llegó el delegado en aquel entonces, que era Enrique Martín, salió, soltó el dinero, me presentó ahí a todos. Estaban todos comiendo en el hotel, me senté con Fernando Sant, me acuerdo, con Morientes y con Clarence Seedorf. Y bueno, pues eso es como un viaje. ¿Qué te decían ellos? Pues, ¿qué tal, chaval? ¿16 años, macho? Me acuerdo, me acuerdo, o sea, de la carita de niño que tenía con los pelos pies así. Yo estaba flipado, yo estaba flipado. Yo, el viaje estaba flipando, en el momento estaba flipando. Tú imagínate que me pasa a mí esto ahora con el teléfono, con las redes sociales, con no sé qué. Pues yo en el transcurso, desde mi casa de Mostoes hasta allí estaría todo el rato subiendo a Twitter o fotos en Instagram o lo que sea, ¿no? Pero en aquel momento yo llegué, claro, ves a todas las estrellas. A mí ya, a Tobit Asu, que era Raúl, a Cañizares, a Morientes. O sea, todos. Y yo allí con ellos. Y claro, me sentaba, me presentaba cada uno. Yo me temblaba todo. Y siempre he dicho, ¿no? Eso es como un viaje o como un premio que se reparten de todos los chavales. Y me tocó a mí. A él se le veía que tenía madera de alguien que iba a soportar bien lo que es el entorno, la presión, todo lo que suponía aquello, ¿no? Y lo vi muy natural, muy tranquilo. Pero eso sí, con los ojos súper abiertos y analizándonos y haciéndonos radiografía a todos, ¿no? Estuve con ellos tres días, pues que todo lo que hacía era observar y mirar y... Pero no llegaste a jugar, ¿no? No, porque Cañizares se recuperó. Pero sí, me dijo Jenkins, se acercó y me dijo, dice, Iker, ¿te quieres sentar en el banquillo? Y yo dije, pues claro. Me puse con mi número 28, me vestí y estuve sentado en el banquillo pasando un frío de narices, porque me hacía un frío de pelotas, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y el primer compañero mío de esa habitación, es curioso, es Visto Sánchez de Lamo, que ahora está de entrenador en el Deportivo de La Coruña. Y fue mi primer compañero de habitación. ¿Cuándo debutaste? Fue contra el Athletic, qué casualidad que fuera en San Mames, ¿no? Sí, sí, no, no, yo me acuerdo el 11 de septiembre del 99... Me sorprende, como eres para las fechas, me tienes acojonado. Hombre, hay cosas que no se pueden olvidar. No, no, pero qué, bueno, 11 de septiembre, el día que me casé yo, es acojonante. 11 de septiembre, ¿qué pasó? Pues ese día nos vamos para Bilbao. Entonces en el autobús se acerca Tosac y me dice, ¿cómo estás, chaval? Como hablaba él así, ¿cómo estás, chaval? Y yo, bien, míster, bien. Bueno, ¿estás tranquilo? Digo, sí. Bueno, que sepas que mañana vas a jugar. Y se levanta de su asiento y se va adelante, que siempre los sentados se ponen adelante en la auto. Y se queda ahí tan pancho, me suelta a mí esto y se va. Y yo digo, ¿cómo? Ahora yo digo, madre mía, mañana juego. Yo ese día lo pasé, muchos nervios, muchos temblores. Pensaba, madre mía, San Mames, estoy jugando en tercera división hasta hace dos meses. Entonces, como mucho había 300 personas en un campo de tercera, en la mina o en el hogar. Y ahora iba a pasar a San Mames a tener 50.000 en la catedral, un medio de comunicación de Madrid, 40, mirándote cada movimiento que hacías en el precalentamiento. Y bueno, pues así fue un poco todo. Debuté en un campo emblemático, debuté yo creo que después de Bernabéu en un campo... ¿Y dormiste en el mes anterior, no? Muy mal, muy mal. Lo pasé mal, lo pasé mal. Le tocó en la habitación conmigo y era el día, porque ya le había dicho el entrenador que iba a debutar, ¿no? Y en aquellos tiempos nosotros íbamos en habitaciones dobles. Y yo hablé con el delegado del club y le dije... Si me voy con él en la habitación, yo ya tengo, yo tendría por entonces casi 28, 29, 30 años por ahí más o menos. Él va a estar más pendiente de mí. Pero yo me creía en aquellos tiempos que eso le hacía un favor y él me lleva reprochando toda la vida que lo dejé solo y que esa noche se le hizo muy larga, ¿no? Cuando me fui a dormir a la habitación del material donde guardábamos el material para el día siguiente para el partido. Empatamos a dos. Siempre que encajaba goles no me gustaba, pero para ser el primer partido y ser en San Mamés me fui contento. Y bueno, ese mismo año, después de debutar en San Mamés, pues conseguimos la Champions ante el Valencia en San Denis, en París. ¡Gracias! 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 ¿Ya habías ganado el Mundial Sub-20? Habíamos ganado el Mundial Sub-20 en abril del 99. ¿Y qué tal fue ese? Ese fue... Fue el Sub-20, sí. Fue el Sub-20. Pues yo creo que eso fue lo que nos catapultó a muchos de los que estábamos en esa selección, al primer equipo, a nuestro respectivo. Exactamente. O sea, de prácticamente los 18 que fuimos allí, 16 estamos haciendo la pretemporada con el primer equipo. Y aquel Mundial lo recuerdo con mucho cariño, porque fuimos un Mundial muy duro, fue en Nigeria. A mitad de torneo nos queríamos ir porque eran unas condiciones, la verdad es que lamentables. Tiros para un lado, tiros para otro. Fuimos a entrenar rodeados del ejército, policía o ejército. Un calor infernal. Muchos de los compañeros míos vomitando en el campo de entrenamiento. Y bueno, al final ibas pasando fases. Oye, empezamos ganando a Brasil, 2-0, a la Brasil de Ronaldinho, que estaba en aquel entonces. Y pasamos de ronda, llegamos a los octavos, cuartos. Y ya en cuartos fue cuando el equipo, tuvimos una reunión de todos con Iñaki Sáez, que era el seleccionador, y con Carlos Lorenzana también, que era el preparador físico. Y todos nos queríamos ir, porque era una vergüenza. O sea, las camas eran, el colchón era una tabla, estabas en la habitación y te salían lagartitos por ahí, que pasaban por ahí para otro, la comida era horrible, no descansabas bien, eran unas condiciones muy malas. Y luego en semifinales fuimos ya a la capital, que era un hotel de lujo, un hotel de la leche, y estuvimos prácticamente 5 días fantásticos, porque jugamos la semifinal y la final allí, y ya cuando ganamos el mundial, pues todos felices y todos contentos. ¿Ni siquiera en aquel momento pensaste que a lo mejor podías levantar la de campeón del mundo absoluta? No, en aquel momento no. ¿Cómo llevaste el cambio ese de estar, pues eso, en el Instituto de Móstoles y de repente pasar...? Es muy difícil, eso tienes que vivirlo... ¿Alguien te puso los pies en el suelo? Yo creo que era un poco todo, yo creo que era un poco todo. Yo creo que también me ayudó mucho el ser de Madrid, el tener mis amigos en Madrid, el tener mi pueblo, el tener mi gente, el tener mi círculo... Bueno, Iker en las distancias cortas es un buena persona, es un buen tío. Es noble y sobre todo es amigo de sus amigos. No tiene dobleces, no es un tío con dobleces. Tiene su carácter, no crea que es un mojigato ni mucho menos. Pero es muy llano, es un tipo muy llano. Dijiste una cosa muy graciosa una vez, dice, yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles. Sí, me preguntaste. Genial. Sí, porque esa fue la etapa nuestra en la que... No soy galáctico, no, yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles. Sí, esa fue la etapa nuestra de, pues eso, cuando vinieron grandísimos jugadores, como Beckham, Zidane, Ronaldo el Gordito, Owen, Roberto Carlos... Sí. Figo, es que estamos hablando de un equipazo serio. Ellos iban todos en Ferrari, ¿cómo ibas tú? En aquel momento no, en aquel momento ya tenía a lo mejor un coche un poco más decente, pero los Ferraris no llevaba. Pero sí en mi época al principio, cuando llegué, que me tenía que ir desde que llegué en septiembre del 99 hasta febrero o marzo del 2000, iba en metro. Cuando me podía acercar, mi padre me acercaba, cuando me podía acercar algún amigo me acercaba y si no me cogía yo el metro todos los días desde Móstoles hasta el Bernabéu o de Móstoles hasta el metro de Begoña. Entonces, así todos los días. Y claro, al principio iba cómodo porque no te conocía mucha gente, pero luego llevas algún programa, la gente te empezaba ya a relacionar, te miraba la cara, era más conocido. Y yo creo que fue justo cuando me saqué el carné, donde ya la gente te conocía mucho más, pero ya como iban en el coche pues iban mucho más tranquilo. ¿No es verdad que compañeros tuyos un día te pagaron, te dejaron dinero para coger un taxi? Sí, eso fue, este Fernando Hierro que es un jeta que a mí siempre me tiene, siempre hice lo mismo. A mí me tuve que ir un día del Bernabéu a Pimiento, me tuve que ir de la ciudad deportiva antigua hasta el Bernabéu. Me bajé en Begoña, me bajo en la parada Santiago Bernabéu y allí me estaba esperando gente del club con Fernando Hierro y con Chendo. Con Chendo, para llevarme a hacer un traje. Claro, entonces me dicen ellos, oye, te llevamos a nuestro coche, un coche de Fernando Hierro, un Audi A8 de estos que parecía un avión, y yo me pongo atrás y claro, yo veía a Chendo y a Fernando totalmente lejos de mí, ¿no? Porque estaba a tomar por saco. ¿Qué tal, nene, cómo está? Digo, bien, bien. Yo se lo hablaba cuando me preguntaban, no se me ocurría decir nada. O sea, yo ahí callado con mi mochilita y tal. Y ya paramos en Arturo Soria, cogemos el traje, terminamos el traje. Y yo dije, digo, Arturo Soria, yo pensaba, me digo, Arturo Soria, y me hará Mostores, tío, pues ya las dos horas en llegar, y voy a cogerle, no sé, yo no sabía cuál había que coger. La combinación de Arturo Soria la conocía. No, porque no había ido en mi vida, Arturo Soria. Y yo digo, tiene que ir hasta ventas, de ventas a no ser quieta. Y ya me dice Fernando, ¿dónde vives? Digo, en Mostores, eso es un poco lejos para acompañarte, para llevarte. Dice, digo, sí, sí, está lejos. Y bueno, no te preocupes, Chendi, déjame, no sé, dos mil, tres mil pesetas, toma. Toma, chaval, llévate estas cinco mil pesetas y te coges un taxi y te vas para Mostores. A ver, yo coge las cinco mil pesetas y me cogí un taxi y me fui a Mostores. Y pasa el tiempo y un día un compañero suyo, del Castilla, tomando un café, me dice, oye, ¿tú, es verdad esta historia que se cuenta por ahí? Y yo le dije, bueno, no sé qué cuentan, ¿qué ha pasado? No, de un dinero que tú le dejaste ahí. Y yo me reía, pero no sabía si decirle al compañero, que era compañero suyo en el Castilla, sí o no. Le digo, pero ¿por qué me lo preguntan? Nada, nada. Nada, porque después con el paso del tiempo nos lo contó y tú sabes lo que hizo, ¿no? Se fue en metro, se fue en tren y se quedó con las cinco mil pesetas. Y entonces él siempre dice que yo me quedé el dinero y me fui en taxi, o sea, me fui en metro. Y siempre está con lo mismo el tío, macho. Por más que se lo diga, por más que se lo diga, siempre repite lo mismo. Pero bueno, piensa muy mal de mí el tío. Sí, sí. Y fíjate que ahora, cuando le veo siempre, el otro día vino aquí, me vino a ver aquí a Porto, le invité a comer marisco, que encima engulle bien, come bien. Pero siempre le digo, toma los 30 euros de la nariz, es que me tienes ya cansado con los 30 euros, macho. Y el tío siempre vende la misma historia, la cuenta igual. Bueno, tiene fama de tacañón, por algo será. O sea, él organiza un bautizo y terminas pagando tú, eso es lo que yo puedo decir. La, 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 la. I just can't get you out of my head. Boy, you're loving is all I think about. I just can't get you out of my head. La Eurocopa del 2008 En la tanda de penaltis esa con Italia Eso fue un momento, un hito histórico Antes y después de eso Es que es el momento, yo creo que no hay otro momento Es el momento en el que cambió toda la mentalidad de todos los españoles Con respecto al fútbol Podemos Podemos, podemos Yo estoy convencido y estamos convencidos Muchos de los que integramos o hemos integrado la selección Lo afirmamos que ese día fue el día que cambia todo Y que ese día es cuando realmente tú eres campeón del mundo Eres campeón de Europa dos veces Porque si no es esa tanda de penaltis ya estabas fuera Y ese momento era Hubiera sido otra vez Desilusión, Italia pasa racanamente Con 4 o 5 puntos que tenía Nosotros ganamos los 3 partidos y nos toca Italia Hacemos un buen partido porque ese partido fue bonito De tú a tú Prórroga, penaltis Y oye, conseguimos ¿Cómo te llevas con Buffon? Muy bien, muy bien Muy bien Porterazo, ¿eh? Muy bueno Yo he tenido la suerte de enfrentarme muchas veces Nos respetamos mucho Hablamos bastante Porque tenemos relación Y yo creo que él ha sido para nosotros O en este caso que me saca a mis 3 años y poco Pues un referente ¿Es verdad que tú tienes un pantalón suyo o algo así? Sí, 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 lo tengo Sí Lo cambié en... Lo cambiamos en la Copa de Confederaciones En el 2013 porque tengo tantas camisetas suyas Que le dije, dime, déjame tus pantalones Y ya está, y así os tengo de recuerdo ¿Pero es mucho más alto que tú o no? Sí, es un poco más alto que yo Bueno, un poco no No es como tú de alto Quizá está entre... ¿Ese era un 90 o así? Sí, por ahí Sí ¿Tú cuánto mides? Un 83 Y si me pongo zapatos un 86, 87 Y con tacones y peinetas mucho más guapa Hay que falsear todo lo que sea posible para sumarse a él Pero sí, sí los tengo Los tengo de recuerdo Y ya los tengo bastante a los de sí Un día cuando venga ya no van a estar Oye, cuando estabas en la portería Y ves a Fernando Torres meter ese gol ¿Qué te pasa por la cabeza en ese instante? ¿Qué pasó? Yo era para ese desmayado, de luego Porque aquello era... Bueno, cuando llegamos a la final Bueno, primero Cuando llegamos a ir a la Eurocopa Los que llevamos más tiempo O sea, no es menospreciar en ningún momento a nadie Todo lo contrario O sea, que la gente lo entienda así Porque lo hemos hablado entre los Integrábamos aquí a la selección, ¿no? Pero claro Era una selección muy nueva O sea, jugadores muy nuevos Que apenas habían venido a la selección Entre ellos estaba Sergio García Estaba Rubén de la Red O... O... O Fernando Navarro Andrés Palóper era la primera convocatoria que tenía Entonces era una selección de 12, 13 jugadores Que sí que veníamos con la seguridad Pero otros 10 que no Y nosotros decíamos Madre mía Una Eurocopa sí Ya verás tú dónde vamos a ir A la primera de cambio No van a tirar otra vez Y va pasando, pasando Llegamos ahora a Italia Que se había jugado Un partido bastante serio Bastante bueno Pasamos eso Y nosotros éramos conscientes Que cuando pasamos Esa tanda de penaltis De sufrimiento Éramos campeones de Europa Nos tocó Rusia En semifinales Yo creo que fue el mejor partido Que hicimos en toda la Eurocopa El mejor Y eso que la primera partida Era 0-0 Pero... O sea... El movimiento Los pases El manejo de la pelota Cómo nos movíamos Cómo nos mirábamos Sabíamos perfectamente Que íbamos a ganar esa Eurocopa Y lo curioso fue Cuando empezamos la final Ante Alemania Los primeros 15 minutos Fueron desastrosos Por nuestra parte Nos llegaron 7 veces Balones de córner De falta Sufriendo Y hasta que nos llegó Un momento clave también En la final Que fue cuando Fernando Torres cabecé al palo Un remate que hace de cabeza No cambia todo ya el partido Entonces empezamos A soltarnos un poco más Empezamos a llegar Con más claridad Empezamos a movernos Mucho mejor entre líneas Parece que se nos quita La presión de todo Te cuenta que también En el campo había Como tres cuartas partes Eran todas alemanes Solo había un rinconcito Allá a la derecha Detrás mía La primera parte Que eran españoles Y cuando llega El minuto 32 o 33 Que mete el golferrando Pues imagínate O sea Era una locura Creértelo o no te lo crees Estás jugando Y dices que pasa el tiempo Veas el reloj Y no pasabas Hacia eterno Llega la primera parte Solo pensábamos En perder el tiempo Posible Cuando pudiésemos Pero tampoco podíamos Porque nosotros no éramos De perder tiempo Éramos de jugar Entonces Luis Sala Con este daba voces fuera Todo el mundo dando voces De dentro ¿Oyes las voces del entrenador? ¿Las oyes? Sí Yo siempre había creído Que cuando tú ves En la banda Esos entrenadores Desgañitados Y ves el follón Que hay ¿Cómo se va a enterar? ¿A quién le estará chillando? Seguro que no se ha enterado O sea que os enteráis Sí, nos enteramos Nos enteramos Y entonces alguna vez Cuando no te gusta Lo que te dicen Pues pasa del tema Te das la vuelta Y otra vez Cuando interesa Y dices No te escuché Claro Pues otra vez Sí que te interesa Y dices vale Sí te estoy escuchando Y lo que queríamos Era que pasase el tiempo Y ya ¿Fue clave Luis Aragonés? Sí Sí, sí En el fútbol español En lo que a selección Se refiere En ese momento Sí Nunca hay que olvidar Tampoco Porque a mí no me gusta Tampoco Yo que llevo 16 años ya En la selección Olvidarme De los anteriores seleccionadores Porque también Tuvieron su empuje Y tuvieron su momento En apostar por jugadores Estuvo antes Iñaki Saez Estuvo antes Camacho Entonces Y también los que venían También estaba Clemente Pero sí que hay que Agradecer También a los entrenadores Sobre todo De las categorías inferiores Que también son los que apuestan Por esos jugadores Para estar ahí Es que es toda una cadena Es toda una cadena Al final ves a Luis Aragonés Pero también estaba detrás En ese momento Juan Santisteban Ginés Yo creo que ¿Dónde estabas cuando murió Luis? En Madrid Estamos en Madrid Yo ya sabía que él estaba Ya nos habían dicho Que estaba bastante Fastidiadillo Llevaba el mes de noviembre Con problemas Y bueno Pues Piensas que Oye Pues vas a A poder Pasar este trance Pero ya Al final de año Te dicen que Está bastante ¿Fue mucho palo Para ti Personalmente o Hombre Fue palo para Para mí sí Porque yo con él Tiene una relación Muy Muy buena Muy O sea Muy cercana Cuando él llega Deseleccionado En el 2014 En el 2004 En el 2006 Él toma la opción En este caso De no convocar más A Raúl Y entonces El segundo capitán Era yo Y él a mí No me había preparado Para ser capitán Entonces él Conmigo Pero Vamos a ver Para ser capitán Hay que prepararse Para ser capitán ¿Por qué? ¿Qué hace un capitán Que te ha que saber Hacer más que un Ser un capitán No es solo Tampoco llevar el brazalete Ser un capitán Es tomar decisiones No te voy a poner Un símil Con ser presidente Del gobierno Pero Tomar decisiones En las que van a estar Siempre En el punto de mira Para bien o para mal Como yo creo que me ha ido pasando A mí a lo largo De estos últimos años Tomar una decisión Y siempre he estado criticado Por unos o por otros Pero Decisiones ¿A qué te refieres? O sea ¿En tu relación Con la directiva? ¿En tu relación Con tus compañeros? En todo Por el bien Tú miras por el bien Del grupo Por el bien nuestro Por el bien de las circunstancias Pero es siempre El sentir del vestuario ¿No? O el que puedas tener tú Porque sea más veterano Al final puedes Reunirte con Sergio En su momento Cuando yo estaba Capitán en Madrid O en la selección Con Xavi Puyol y tal Y llegar a tomar una decisión Y ir con esa hasta el final O si ves que no Tienes que tomarla tú Claro En ese momento A mí Luis Aragonés Me llega Me dice Iker Te voy a hablar con usted Y digo Cuénteme Mister He optado por esta decisión Raúl no va a venir Durante un tiempo Usted es el capitán Porque le toca Formar veterano Por ser el que más partido lleva No le va a usted Muy preparado Le voy a dejar un tiempo Para ver si realmente Me demuestra Que puede ser usted Un capitán Porque si no Podemos hablar con Xavi Y tal Entonces Yo hablo con Luis Aragonés Y digo No sé Si usted quiere Yo puedo hacerlo Porque creo que he tenido Buenos maestros antes Digo No será fácil Porque estoy aquí yo solo Soy portero Pero creo que puedo Llegar a hacerlo Y entonces A raíz de ahí Mi relación con él Como que empezó a cambiar Me preguntaba mucho Me llamaba mucho ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Cómo ves a los que podemos seleccionar? Me acuerdo una vez que empatamos a uno contra Serbia Y nos Tuvimos un O tuve yo un error Entonces él Enseguida me llamó Me preguntaba ¿Qué tal estaba? Ánimo Venga arriba No hay que relajarse Fue una etapa muy difícil Para todos nosotros Porque estamos recibiendo palos continuamente Y al final Los conseguimos clasificar Para esa Eurocopa Y conseguimos ganarla Pero la gente tampoco tiene que olvidarse Yo me acuerdo muy bien En Murcia En Oviedo En Cádiz La cantidad de pitadas y pitadas Que hacían Con razón Porque el equipo quizá No estaba jugando bien Pero con Luis Creo que fue excesivo Muy excesivo To everything Turn, turn, turn There is a season Turn, turn, turn And a time to every purpose Under heaven A time to be born A time to die A time to plant A time to reap A time to kill A time to heal A time to laugh Pero es que ha habido Ha habido otros momentos También que luego fueron históricos Que también se os ha dado una acera Porque me acuerdo que en Sudáfrica El primer partido que se perdió con Suiza Sí Joder, mucho Ahí también Pero nos estaban esperando también Tanto como en la prensa española Y como en la prensa internacional Nos estaban esperando Desde hace mucho tiempo Desde el 2008 Venía de campeones Desde el 2008 La gente decía Que íbamos a ser campeones del mundo Que teníamos un equipazo Que llevábamos jugando tres años Como Los Ángeles Que éramos la selección En la que todo el mundo se quería mirar Etcétera, etcétera, etcétera Y a Suiza Y a Suiza Primer partido del Mundial Yo ya en la charla No sé por qué Me estaba oliendo algo Digo, ya verás 1-0 de la manera más injusta Cuando hemos jugado Nuestro mejor partido El día de Suiza Que perdemos 1-0 Sí Y el día de Alemania Que ganamos 1-0 en semifinales Y todo lo que recibimos fue palos Palos, palos Críticas El equipo no está bien El portero no está bien Los jugadores no saben a qué juegan Vicente Bosque está anticuado Bueno Y ya si de por sí Desde fuera había críticas Hasta Maradona creo que salió Pues imagínate Bueno, ese Como el día de incontinencia Verbal se sale siempre Bueno, lo que me ha hecho es que no era Argentina Y también nos tenían muchas ganas Pero bueno Pero yo creo que también fue una prueba De un reto tal vez para nosotros Como que nos va el morbo Nos va el rollo Nos va el Venga Vamos a ponernos cachondos aquí De todo el mundo Y vamos a ganar los 6 partidos Que nos quedan para ser campeones del mundo Porque esa era nuestra meta Cuando pierdes uno Sabes que tienes que ganar los 6 restantes Para ser campeón del mundo Y así nos metimos en la cabeza Pero sobre todo El día que más miedo pasamos Y el día que más Yo vi al equipo decir Joder Hostia Estamos acojonados de verdad Fue el día de Chile ¿De Chile? De Chile Que Chile es un equipo durísimo Durísimo Y era el último partido Tenías que ganar sí o sí Para pasar a la siguiente ronda Porque si no ganabas Estabas fuera Ganamos 2-1 Y luego ya pues Yo creo que el equipo se soltó Y en semifinales Ante Alemania Ante el rival más difícil Que había eliminado a Argentina Que había eliminado a Inglaterra Pero con unos baños de juego Descomunal O sea, la ponían como favorita Pues llegábamos nosotros Que medíamos una media de 1'75 Metemos un gol de córner Jugamos al fútbol fenomenal Y pasamos a la primera final En nuestra historia Del fútbol español Y la final Pues eso Una final Ellos Holanda sabía perfectamente A qué tenía que jugar O cómo debía jugar Porque a nosotros Nos gustaba mucho El manejo de la pelota Y aunque es una final En la que tenemos ocasiones De gol muy claras Recuerdo una de Villa Estando solo con la portería O de Cés Fábregas Ellos tienen también Una ocasión muy clara Que es la de Robben ¿Cómo la de Robben? Que te la sacaste Que es la Cés Eterno Porque fueron 2 o 3 segundos Pero estás eterno O sea Cuando le veis venir solo Y coño Coño Vete ¿Tú te tiraste por instinto O veías para donde iba? Y yo al día de hoy Le sigo viendo Que iba solo Y digo Lo va a meter Lo va a meter O sea Lo va a meter Pero en aquel momento Pues Fue intuición O fue reflejos Pues por la cabeza Se me pasaron mil cosas Aguantar No aguantar Salir No salir Tirarte No tirarte ¿Qué haces? Y la opción que tomé Fue aguantar Hasta que viniese Y como ya le conocía Anteriormente En el Real Madrid Sabía que era muy rápido Y que a veces te ¿Sabes? Te regateaba Te regateaba Y se iba por un lado Pues yo me venzo Un poco a mi izquierda Pensando en que Me va a regatear Porque Al ser zurdo Claro A la izquierda suya A mi derecha Estaba viniendo Creo que era Cardevil La Puyol Entonces no creo Que se tirase para allá Porque a lo mejor Pudiera entrar E interceptar el balón Entonces yo digo Me va a regatear hacia aquí Y la va a pegar Con la derecha Que no es la buena suya Entonces yo me estoy venciendo La aguanto hasta el final Y cuando veo que la pega Pues lo único que hago Es sacar el pie Y yo sabía Cuando me dio en el pie Sabía que la pelota no entraba Porque con la fuerza Que le había pegado Y cómo había salido el balón Yo ya tenía en mi cabeza Más o menos La bisectriz de la portería con él Yo había calculado todo ya En ese momento Qué maravilla Porque estamos hablando De dos segundos Tres segundos Sí, dos, tres segundos Todo eso que has contado ¿Te pasó? Todo, todo, todo me pasó Entonces yo ya Esos momentos que tú piensas Que se te para Y lo ves todo Pues te das la pelota En el pie derecho Y ya dices Menos mal Menos mal Pues el penalti Que siempre para Iker En los partidos Eso fue Lo de Robben Decisivo Él sabía que en el partido Determinado Donde más le necesitaba Su equipo Sus selecciones Él sabía que en ese momento Estaba Y eso es un don Nunca hubiéramos sabido Lo que hubiera pasado En caso de que hubiera Marcado Robben Ese gol Nunca Y luego ya cuando llega Iniesta y mete Bueno, eso fue increíble Eso fue maravilloso Eso yo creo que ha sido Pues mira Junto con Con la final mía De San Denis Ante el Valencia Para mí han sido Los dos momentos Más felices En el panorama Futbolístico Pero sin ninguna duda El haber conseguido Ese reto Esa ilusión El ver España Como estaba Cuando venías en el avión Cuando íbamos por Gran Vía O sea Son momentos En los que jamás Jamás se me puede olvidar Y jamás quiero que se me olviden Y jamás quiero que se me olviden Al país entero Por si no lo volvemos a ver Por si no lo volvemos a ver Es que es muy difícil Es que es muy difícil La gente no se da cuenta Y el año pasado Te critican Porque quedas eliminado Del Mundial de Brasil La primera de cambio Pero A medida que vaya pasando el tiempo Vas a valorar mucho más Lo que hemos conseguido Que lo que hemos conseguido No lo ha conseguido Nadie en la historia del fútbol O sea Ganar una Eurocopa Un Mundial Y una Eurocopa Eso no ha conseguido nadie Y va a ser muy difícil Que lo vamos a ver Ojalá All around me All familiar faces Worn out places Worn out faces Riding early for their daily races Going nowhere Going nowhere Hemos conseguido otro sueño Que teníamos todos Desde que éramos pequeños Para mí es un orgullo ser El capitán de este equipo Y estoy encantada De tener unos compañeros así Yo creo que nunca volverá a ser así Aunque España Gane otra vez lo mismo Que ha ganado ahora Nunca será La primera vez es única Dios quiera que ganemos Más Copas del Mundo Pero todo el mundo dirá Que Haker fue El primer capitán Que levantó la Copa del Mundo Y eso se le notaba En sus ojos Eso se le notaba Esa felicidad Se le notaba Y Vicente También ¿Qué ha significado En tu vida? Bueno Vicente Una vez que yo debutó En el Madrid Vicente es El que da una continuidad A ese debut Qué tipo Qué tipazo Muy buen tipo Muy buen tipo Y también lo que ha hecho Y lo que ha conseguido Para el Madrid Para la selección Es increíble A mí me duele Que mucha gente Que es del Madrid No sepa valorarle Realmente Lo que es Don Vicente del Bosque Una persona Que ha tenido Treinta y pico años En el club Que se ha desvivido Por el club Sí, pero yo creo Que sí le valoran No, así es en general Lo que pasa Que nosotros también Yo creo que me da pena Pues aunque sean Dos o tres Lo que opinen De esa manera Pero Claro, claro Bueno, pero eso es ¿Qué pasa? Al final siempre nosotros Pasa a ti también Al final nosotros Por mucho que haya 50 opiniones favorables Si hay uno Que te está opinando en contra Siempre vas a ir Al que te está opinando en contra Yo no sé A mí me pasa A mí siempre me pasa eso Bueno, que estás Tú sí estás liado Siempre con lo de las redes Estas Que te las lees todas Y encima te preocupas De contestar Que es una cosa Que es tan insólita Eso Yo sé que tú eres Me antiguado Entonces en ese sentido No estás No sabes cabrón ¿Cómo te vas a pasar Todo el día mirando ahí? Y si te dicen ¿Cuánto país le contestas? Pues porque aquí tengo más tiempo Y porque aquí puedo De vez en cuando Pues se me ilumina Un poco la bombilla Y alguna contesto Está claro que no debería Porque mucha gente Que me sigue O en este caso Los followers que tengo Te dicen ¿Pero por qué no nos sigues más A los que te admiramos En vez de a los que te critican? Digo ya Pero es mi naturaleza No sé por qué Yo sé que a los que Están conmigo Están ahí Y les agradezco Ese seguimiento Pero a los que de vez en cuando Van un poco de listos Pues también me gusta Demostrarles que Todos pueden ser listos Oye, por cierto ¿Qué habrá pasado? ¿Mandaste la foto nuestra? ¿Qué habrá pasado? Sí, sí Yo la he mandado Yo creo que habrá revolucionado Mira, mira en el Twitter A ver cómo va Habrá revolucionado el mundo Twitter ¿Tú estás puesto en esto o no? No, no Yo, bueno Me lo han explicado y tal Y sí sé de qué va Pero Aquí estás, mira Pero, y eso Tú también tienes También tienes Twitter ¿El qué? Tú también tienes Twitter Yo tengo Twitter ¿Qué te crees, chaval? Mira Pero, bueno ¿Estás hablando Con un profesional De las cosas estas? Mira, aquí hay Como digo yo Dos mil ciento y pico Corazoncitos A la gente que le ha gustado Y mil retuits De gente que le ha Difundido la foto por ahí Eso en teoría parece que es bastante La cantidad de gente Me regañan por coger esto De vez en cuando Pero también Me tengo que desahogar A un momento que otro Tenemos que hablar De tema Madrid ¿Así te la dices? Qué bonita es Es maravillosa Tema Madrid Tema Madrid Tema Madrid Eh 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 Dos mil diez Llega Llega este Eh Mourinho Mourinho Que a mí personalmente Creo que fue un Vamos Un incendio constante Desde que llegó Pero Y se organiza El lío padre Eh Vamos a ver Primero para empezar ¿Qué te pareció que le ficharan? ¿Tú le conocías de antes? A ver Siempre que el club Viene un entrenador nuevo Me parece fenomenal Yo no le conocía de antes Pero ese capitán Joder No estabas diciendo el capitán No bueno Si tienes alguna opinión Al respecto Pero el club no te dice Oye Iker Te pueden decir Hemos pensado en este entrenador Para que venga la temporada que viene Pero yo en aquel momento No era capitán El capitán era Raúl Lo que pasa es que cuando Raúl Y ese mismo año Guti y Mitchell Salen del club Me tocaba a mí ser capitán Y la primera ¿De dónde quieres llegar? A ver Te veo No, no, no Porque como este tío Fue un incendio Cada vez que me abría la boca Coño Y para nosotros Yo no le podía ni ver Yo personalmente no le podía ni ver Pues te quiero preguntar cosas Por ejemplo Los primeros meses La relación con él ¿Cómo fue? Siendo tú el capitán Tenías que hablar con él Constantemente Supongo ¿no? A ver Mi relación siempre ha sido buena con él En el momento en el que empezamos No, no Me refiero En ese momento En el 2010 Siempre ha sido buena Siempre fue buena con él He usado mal El tiempo verbal Fue muy buena con él Un entrenador que venía De lo que te digo De haber ganado al Barcelona Eliminado al Barcelona En la semifinal de Champions Pues imagínate Lo que supone Esa palabra en Madrid Un poco como el antídoto De ese momento del Barça Que había ganado Los títulos Hay dos y por haber En ese mismo año Bueno Conseguimos un plus Que es Empezar otra vez A competir A competir Con los grandes equipos A nivel de Europa Llegamos a la final de Copa La ganamos al Barcelona Y la liga Pues la perdemos En las últimas jornadas Contra Contra el Barça El club considera Que es un proyecto Que tiene que seguir Porque es un proyecto A dos o tres años Y que están convencidos De que la cosa va a ir bien ¿Y tú crees que él le da De verdad Ese plus de No sé De agresividad Si quieres O de De competitividad Yo te digo Que el primer año Que estuvimos con él Yo te digo Que cuando salía En una rueda de prensa Y En este caso Defendía al Real Madrid Me parece Que lo hacía Perfectamente bien O sea Porque Creo que Alguien tenía Que asumir Ese rol Ese papel Y él Muchos partidos En los que se veía Que a lo mejor Nosotros estamos siendo Perjudicados Él salía y daba la cara Yo creo que en ese sentido Yo A muerte Y en todo momento Con él Y con su criterio Entonces Vamos a ver Para que yo pueda entenderlo ¿Qué coño pasó Con este tío Para que Bueno Te organizara El El desastre Que te organizó O sea Hubo algún Detonante Alguna ¿Qué pasó? No A ver Yo creo que ¿Tuviste algún problema con él? Personal Yo creo que Más que desastre O la detonación De nuestra relación Puede ser Que empiece La segunda temporada La segunda temporada Que tenemos Seguimos con un Barcelona Que empieza fuerte El Barcelona Ese año Lo gana la Supercopa De España Allí suceden Una serie de cosas En el Camp Nou Con el malogrado Tito Villanova Hay que ver Hay que ver Hay que ver Lo del dedito Ahí por la espalda Ya cada uno Puede opinar lo que quiera Está claro A mí me parece fenomenal Pero yo también Tengo un Un club Que es al que me debo Y al que constantemente Tengo que estar día tras día Porque tengo millones De actividades por el mundo No es demagogia Es la realidad Y también tengo una selección Porque yo soy español Patriota Como se quiera decir Entonces también me debo A mi país Y a mi selección Y al que siempre Que vea la selección Le guste ver a su selección Y le guste que España gane Sí Pues claro Había momentos en los que había Demasiada fricción Mucha fricción Entre los jugadores De un equipo Y de nosotros Porque había cinco en Madrid Y cinco O más seleccionables del Barça Y siempre había Momentos tensos Entonces bueno La temporada para nosotros No empieza bien Estamos por detrás Damos la vuelta Nos ponemos a cinco puntos Ganamos la liga Nos elimina el Barça en Copa Pues yo me acuerdo de todo Entonces Otra vez llegamos A semifinales de Champions Nos elimina el Bayern Atando de penaltis En el Bernabéu Y bueno Que ganamos esa liga De los récords Pues es verdad Que hayamos tenido Un año difícil Pero Mi relación Sigue siendo buena con él No te digo Muy o tan buena Como la primera temporada Pero sí buena con él Porque cuando Habíamos tenido un problema A lo mejor estamos así Un poco los dos Pero hablábamos Y oye Fenomenal De hecho en la Eurocopa Que ganamos en el 2012 Que eliminamos a Portugal En semifinales Él siendo portugués Hablamos Manda mensajes De coña De broma En serio Se elimina a Portugal Que suerte Pero siempre En buena relación Nuestra relación Se empieza A cambiar O digamos Que a descolocar O más Cada uno por su lado Pues a raíz de que El equipo no va bien En la temporada 2012 2013 Y bueno Pues ya sabes Cómo es esto Cuando las cosas van bien Pues todos somos altos Todos somos guapos Todos tenemos un cuerpo Cachas Y todos tenemos Un pelo De cojones Cuando las cosas van mal Pues enseguida Este es que no sé qué Este es que no sé cuánto Este es que no sé cuánto Y tal Y al final En esos momentos Es cuando más tienes Que estar unido Y bueno Pues nosotros Desde septiembre del 2013 Hasta diciembre de 2013 Con mi suplencia de Málaga Pues el equipo en la liga No está bien Sí, pero Pero vamos a ver Tiene que haber Tiene que haber Quiero decir Es que es un detonante Porque es que se habla Te digo Yo como aficionado Como que tú sabes Que yo Pues estoy un poco No muy metido Pero que sí que estoy Al tanto de lo que pasa Yo creo que por lo que veo Y por lo que Es que yo he oído 50 versiones No, yo te digo La versión de que del vestuario Se contaban cosas Que tú las contabas Sí, eso siempre He oído Que tú defendiste A Xavi Y a gente del Barça Ahí te iba a ir yo Eso Pues cuéntame eso Porque es que eso Yo por lo que veo Y por la experiencia que tuve A lo mejor No le sienta bien También he visto A periodistas que hablan O comentan esa anécdota De que a él No le sienta bien Que yo hable con alguien Del Barcelona Para suavizar Y rebajar la tensión Que había en la selección Eso Bueno, me parece bien Esa es un derecho De poder Porque tú hablaste con Xavi O con quién hablaste Sí, hablé con Xavi Hablé con Puyi Hablamos Y lo que nos dijimos Lo más suave que nos dijimos Fue No se puede decir Que esto lo ven también niños Pero las palabras que tuvimos No fueron Oye, perdóname Como escucha yo por ahí Eso lo venderá El periodista de turno Que quiera vender Afina Mourinho Eso no es así Yo lo que le dije a Xavi Fue que como sigamos así No vamos a cargar el fútbol español Con la imagen que estamos dando Dos equipos Como es el Madrid y el Barça Y sobre todo Los jugadores que estamos dentro Ya no hablo de los demás jugadores De otras nacionalidades Sino los españoles Que tenemos una Eurocopa Porque yo me preocupo también Por mi Eurocopa Y por mi Real Madrid Y por mi país Entonces es lo que tenemos Que ver un poco todos Si podemos suavizar esto Bueno chico Pues a partir de ahí parece que Entonces tú hablas Con los jugadores del Barça Mourinho se agarra un rebote De mil demonios Y dice que tú eres el traidor O algo has parecido Sí ¿Por qué? Porque no sigues Las directrices suyas O que no entras en la guerra Que él quiere tener con el Barça Claro Pues supongo que sería eso Digo yo No sé Pero yo tenía que actuar Como capitán del Real Madrid Como capitán de la selección española Y es un poco también Lo que te decía antes Cuando eres un capitán de un club Tomas decisiones Claro A veces buenas A veces malas Pero las toma Entonces por eso es Criticado o no criticado Y en ese momento Pues bueno Pues me tocó a mí Ser criticado Cuando tuvo que demostrarle al mundo Que la selección española Una selección campeona del mundo Estaba en dificultades Por los problemas De Madrid Barcelona La tensión Que había en aquellos partidos Él dio un paso adelante Hizo que Que aquello retomase La normalidad Y yo creo que en ese momento El fútbol español se lo debe Que todo lo que se vendía Era que yo Me había bajado los pantalones Que yo había pedido Perdón de rodillas Que yo no miraba por el club Que yo miraba por la selección No, no Hay cosas peores Que tú repetías cosas del vestuario Que luego se las... Pero no me apetece Tampoco darle el gusto A la gente que lo esté viendo Porque si no va a empezar a decir Que es que... Bueno, el motivo Que tú entiendes que fuese ese Sí Y a raíz de ahí Es cuando empieza ya todo este rollo La guerra esta Luego Empezamos en el año de enero El año natural de la temporada Con el rollo de... Bueno, rollo no Él en su criterio piensa Que hay otro compañero Que está mejor que yo Que es Antonio Adán Que es un fenómeno Y un chaval majísimo Y bueno, pues le pone Y yo no puedo decirle nada Es el entrenador Pone a quien le da la gana O sea, luego habrá opiniones Como ahí todos tienen opiniones Si yo estoy bien o estoy mal Pero luego también no O podrá opinar el que esté fuera Diciendo Pues a mí no me gusta más Antonio O me gusta más Sikker o tal Eso es opinable Bueno, pues con mi caso no Con mi caso es que si me quitaba Es que yo jugaba por decreto Porque no había otro Etcétera, etcétera, etcétera Y luego llega mi lesión Entonces llega mi lesión Que yo me lesiono en enero Justamente hace prácticamente tres años Y a raíz de que yo me lesiono Que yo me tengo que recuperar de una mano Durante prácticamente dos meses Todo lo que escucho de mí Es porquerías Porquerías y porquerías Y más porquerías Claro, yo lo único que quiero Es curar mi mano Y volver a entrenar Y recuperarme con el grupo Y volver a competir Y volver a estar bien Y volver Pero claro Mi puesto ya Estaba ocupado por otra persona Que en este caso era Diego Que lo estaba haciendo bien El míster que tenía oportuno Que tenía que jugar Porque se lo merecía Pues yo no puedo decir nada Pero luego estaban también Los demás gestos De las ruedas de prensa O los actos que había Para mí Diego López Me gusta más Como portero Que Iker Casillas Es simple Yo creo que le trató Muy injustamente Sí Mourinho a Iker Volcó ahí una serie De frustraciones Que tenía Mourinho Y el problema Es que mucha gente Del Real Madrid Siguió La tendencia de Mourinho Cuando Iker Casillas Tenía que haber Sido tratado Como lo que es Como una leyenda viva Del madridismo Si me dices Oye Volverías atrás Y hablarías Y contestarías a Mourinho Volvería a hacer lo mismo No Porque miraba por mi club Y miraba por la tranquilidad Del club Y yo no creo que sea Una guerra Mourinho Casillas Y Casillas Mourinho Aquí lo que se importaba Era el fútbol Y no es de magoja Es la realidad Opté por eso Porque era lo mejor Porque también Podría haber contestado yo Y haber armado aquí Una guerra todos los días Y si Mourinho decía Que le gustaba más uno Yo decía Que me gustaba más el otro Y si Mourinho me decía Que yo era bajo Yo decía que era alto Y si Mourinho me decía Que yo era No sé qué Yo le podía decir al otro Entonces A mí no me gustaba eso A mí no eran los valores Que me han inculcado O los que yo he creído ser Me estaría equivocado No estaría equivocado No, pero es que luego además Fue absolutamente incoherente Con todo O sea, con Adán Por ejemplo El pobre chaval Que lo ponía Porque decía que era mejor Y que de repente Llegó Diego López Lo quita también Adán Pero lo tuvo también Casi lo retira O sea Es que de verdad A mí me pareció Aquello Una catástrofe De manera de comportarse Como no he visto en mi vida Nosotros ya no teníamos Una buena relación Y al final yo creo Que fue un poco todo Los malos resultados También Que estábamos ya A 14-15 puntos Del Barça De la Liga Caímos en la semifinal Ante el Borussia Dortmund Y luego también perdimos La final Ante el Atlético Madrid En la Copa Pero yo había estado ya Prácticamente Desde que me lesioné Desde Finales de enero Hasta mayo Que me vuelva A convocar La selección Creo que no jugué Ningún partido más O sea que Y personalmente ¿Cómo te afectó eso? Bueno pues A ti y a tu familia Hombre Jodido ¿Cómo no voy a estar? Estás viendo que Todos los días Están hablando de ti Todos los días Te quieren comparar Los que te apoyan Los que no te apoyan Los que te Los detractores Los detractores Pues al final Estás en boca de todo el mundo Y tú lesionado Tienes que recuperarte Te recuperas Estás tranquilamente entrenando Que lo que te importa Es que tu mano esté bien Para poder competir Más rollos Más líos Uno que habla Otro que no habla Que por qué juega este Que por qué no juega Yo juego este Porque me gusta más Y siempre era constantemente Entonces bueno Yo intentaba Que no me Que no me afectase Intentaba un poco Pasar de todo Pero claro Era constante Era todo el día O sea tú sin querer Sin hablar Había una guerra ya De moriñistas Contra casillistas O gente que le cayaba en uno O gente que le cayaba en otro Que yo todavía no había hablado Entonces otros decían Otros decían No pero es que no hablas Pero es que utilizas a gente Para hablar por ti Y yo Bueno de verdad Estamos locos O sea la gente no tiene su criterio Tiene su opinión Entonces claro Nunca quisiste hablar con él Nunca te pusiste delante Y daba a ver ¿Qué pasa coño? Sí yo he hablado con él varias veces Pero ya el último año No hablamos nada Ya el último año Ya era Era una situación Fea ¿No la agarraste por el cuello? No, no No creo que Porque a lo mejor También tiene que agarrarme por el cuello Y seguramente Yo también estaría equivocado De muchas cosas Y él me las podía decir Y yo también a él Pero yo creo que al final ya Pues eso mira Como que dejas pasar el tiempo Él ya ¿Y qué pensabas? ¿Qué veías tú? ¿Qué tenías que hacer? Pues yo Yo lo que hice Creo que era lo mejor Mucha gente me dice ¿Y por qué no hablaste? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué? Y también si hablo ahora Lo mismo Si me estás preguntando Al mismo por el tema Y yo no es que esté diciendo Nada nuevo O sea podría decir Pues este tío me cae mal Por esto, por esto, por esto Por lo otro No, pues si hay que contar Lo mismo de siempre Es un momento Igual que después cuando pasó el tiempo Vi un Ancelotti Ancelotti opta por otro compañero Para que juegue Más partidos que yo Lo tenía que entender Y aceptar Esto es fútbol Y si hay un entrenador Que te gusta a uno Pues tendrá que ponerle Sí, pero bueno Pero ahí lo que se vio clarísimo Es que ahí primaba Lo personal O sea el mal rollo que hubo Porque hablaras con Porque no le llevaras O no le siguieras la corriente En aquella guerra absurda Pero al final era Que era para ver Le dar una colleja Me vas a meter el dedo del ojo Un tío por la pala No me jodas No A mí lo que está claro Es que A mí yo El jefe tienes que respetarle Y si toma una decisión Te gustará menos Pondrás una cara mal Porque todos los jugadores Hemos hecho Pondrás buena cara O mala cara Pero de cara al club Yo me acuerdo Que era un incendio Todas las semanas Es que era Cada vez que hablaba Era una bronca Para el equipo Para el club Para todos Pero macho ¿A qué tío tenemos ahí? Por Dios bendito Es que era Bueno Yo estaba encendido Te diré Yo personalmente estaba encendido Y con el caso tuyo Además ya lo escribí en su momento Otro no Otro a lo mejor le gustaba eso También tienes que entender Que a lo mejor de maestras Que sí Vale Pues hombre Algunos sí Pero vamos Yo creo que para el Madrid Fue una catástrofe Vamos El tío ese era una catástrofe Oye ¿Y cuando jugaste Hace poco contra él ¿Lo saludasteis o no? Sí 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 Y bien Y muy bien Y nada O sea Oye Nos saludamos Tanto aquí Cuando jugamos en Porto Como cuando jugamos en Londres Y nada Estuvimos hablando Qué tal estaba Me preguntó por Por mi situación aquí Si estaba a gusto Que estaba bien Sí Sí Pero luego también dijo Que también Él fue el que dijo Ganaba mucho ¿Será posible? Yo no sé para qué le saludas ¿Tú para qué le saludas a ese? Coño No me jodas Ay bueno Qué maldame Yo en esas cosas No La verdad es que no soy muy Bueno Es igual Eres buena gente por eso Bueno Tengo también mis cosas Cuidado Tengo mis cosas Como todo el mundo Pero es verdad Que en ese momento La polémica Ya ha pasado Que me vaya bien Que tenga salud Que lo importante Y a lo mejor Esto de fútbol Quién sabe A lo mejor Entre unos años Nos vamos a encontrar O aquí O yo con él No sé Nadie sabe ¿Tú crees que O sea ¿Consideras que él fue el culpable De que tú te fueras del Madrid? ¿Que Mourinho fue el culpable? No Mi situación del Madrid Ya estaba viciada Y era un tema Que venía de aquella época Y entonces Bueno Ya cuando llegó Ancelotti Pues también Con la decisión Que él tuvo Que Oye A nosotros Fue acertadísima Porque conseguimos Ganar la décima Copa Europa Conseguimos otra Copa del Rey Y también conseguimos Un año donde ganamos Muchos títulos Pero evidentemente A nivel personal Yo no me sentía bien O sea No me sentía bien Porque yo lo que quería era Jugar Competir Y si no podía jugar ¿Pero no te sentías bien Con respecto a quién? Con respecto al club A tu entrenador Que era Ancelotti A la afición No No A mí Yo Mis cualidades O mis virtudes O mis defectos Los seguía teniendo O sea Yo lo que quería era Entrenar Jugar al fútbol Sabía en mi profesión Y jugar en el Madrid ¿Pero qué es lo que te hacía sentir incómodo? No sé El recibimiento de una parte pequeña De la afición O del espalda del club Eso yo creo que ya a mí El día que ya salte un poco más En el club Insisto Yo creo que a lo mejor No fuera forma adecuada Lo que pasa es que también Es el aguante que tiene que tener cada uno Y todos somos personas Pues Yo ya estaba allá Que vi que No puede ser O sea Es un tema viciado Desde hace ya años Que viene de atrás No de este año Y entonces Como Los que te Los que te respaldan Los que te apoyan Estaban siempre esperando Hacer Una buena parada Para Salir a defenderte Entre comillas No decir Estamos contigo Iker Y en cambio Los que Estaban siempre esperando Que te metiesen un gol O algo Para decir Es que es un paquete Es que está viejo Es que no pare Y tal Pues al final yo creo Que lo mejor Y para tener salud mental Era salir Solito que un chico Que ha nacido En la propia cantera Que ha tenido Una trayectoria Tan extraordinaria No solo en cuanto Al número de partidos Sino en la calidad De los partidos Y los títulos Que ha conseguido Pues que se vea Un poco increpado Por su propia afición Es cuanto menos Extraño Y saliste como quisiste Porque Te explico la pregunta Es que Tú sabes que Yo conozco a todo el mundo allí Entonces me acuerdo Que la despedida tuya En la sala de prensa Del Madrid Solo A mí me chocó Y entonces Hubo un directivo importante Del Madrid Muy amigo mío Que tú conoces perfectamente Que me dijo Bueno Bertín Es verdad Nosotros no nos hubiera gustado Hacerlo así Pero él quiso hacerlo así Yo tuve la despedida Que quería tener Eso La quería tener yo Por los motivos que fuesen Por los motivos que sean Y ya está O sea yo No puedo Como me he dicho a mí mismo Después de meses Que salió del club Hablar mal del club O sea no puedo hacerlo Es que no me lo permite a mí mismo O sea no lo voy a hacer O sea es que no puedo No porque además Yo creo que algún día volverás Y todos esperaremos que vuelvas Porque tienes que volver Yo estoy seguro Fíjate que Que hay que todavía No le hemos visto El último partido Con la camiseta del Madrid En el Bernabéu No se lo hemos visto Porque yo creo que El tiempo pone las cosas en su sitio Tuve la despedida Que quería tener yo Porque me sentía así Por los motivos que fuesen Lo que había pasado durante Unas semanas Unos meses O unos años Entonces yo Era la mejor situación para mí Luego El presidente Florentino Me pidió Amablemente Que si podía retrasar un día Mi llegada aquí A Portugal Hablé con el club En ese sentido En ese sentido lo entendí Entonces un día ¿Por qué no lo entiendo? Porque quería hacer una despedida Con los trofeos en el campo Ah vale Entonces Pinto Acosta aceptó Sin ningún problema Me quedé Y estuvimos haciendo la despedida Con él Y ya está Ahí se queda Y se pasa página Mi historia en el Madrid Se quedó hasta ese momento Y yo no sé si el día de mañana Habrá otra historia con el Madrid Lo que está claro Es que mi nombre Va a estar vinculado al Madrid siempre O sea Por motivos de los partidos Que ha jugado Por los momentos que ha vivido Buenos, malos Pero así Porque has nacido en el Madrid Y eres madridista Desde que naciste Se cierra una tapa Se abre otra Y bueno Pues a disfrutar Es diferente No es No es No tienes ninguna cuenta pendiente No, no Ninguna Ninguna Yo ya tenía claro Que tenía que abandonar Ese barco Y oye Pues intenté Abandonarlo De la mejor manera Que pude De la manera Que me facilitaron Y de la manera Que también pude yo Entonces Ya está Si no hay que darle más vueltas Y no Ni seré No he sido ni el primero Ni voy a ser el último Hoy he venido a este Estadio A este gran estadio Para despedirme de todos vosotros Y en especial de los madridistas Por encima de recordarme Por un buen portero Un mal portero Solo espero que la gente Se acorde de mí Por ser buena persona Nunca os podré olvidar Y estar seguros Que allá donde vaya Seguiré gritando A la madrid ¿Y qué tal te encuentras aquí? Aquí muy bien Yo te veo fenomenal Aquí muy bien Aquí muy bien Me he quitado mucha Presión quizás Mucha presión de la que tenía allí Aquí me han recogido Fenomenal Por mucho que digan Por mucho que escriban Que ya burro y cansa No, pero si no No han escrito más Que hace una semana Sí, pero es que Siempre lo mismo Yo de verdad Yo ya he salido del club Donde siempre estaba En la polémica Siempre estaba todo el día Hablando Que si cuando estaba Mourinho Cuando estaba Y que cuando estaba el otro Cuando estaba Pepito Cuando estaba aquel Yo he salido ya del Madrid Yo he venido aquí A otro reto diferente Exigente O sea, aquí no he venido A una liga Exactamente O sea, yo no he venido aquí A una liga De un cementerio de elefantes No, he venido aquí Porque me han dado la oportunidad De poder estar aquí De aprender una cultura nueva De estar fuera de mi país También de aprender a mí mismo A saber estar fuera de tu casa Que he estado 34 años Ligado siempre a Madrid Y a España Y es una vivencia Que quiero tener Y dentro de unos años Pues evidentemente Quiero volver a mi país A mi casa Y disfrutar otra vez De las vivencias Que he tenido aquí ¿Quieres jugar En algún otro sitio Antes de dejarlo? Para conocer otra cultura Para conocer otro país Yo qué sé Bueno Yo hasta hace poco Siempre tenía en la cabeza Los pasos a seguir ¿No? Me quiero ir fuera No quiero estar Se habla mucho Como ha hecho Raúl Como ha hecho Todo el mundo Alemania Catar Pero también creo Que no hay que estar Mirando la siguiente curva Cuando coges el coche Que siempre te dicen Los profesores de autoescuela Que hay que mirar La siguiente curva Por donde está Yo creo que vamos a disfrutar Esta etapa Vamos a disfrutar del momento De la ciudad De la gente De todo lo que hay aquí Que también es bueno Y luego Dios dirá O Dios dirá Lo que tenga que venir Si dentro de dos años Que tengo aquí mi contrato Me gusta Y estoy vinculado Y la gente que está Y la gente que está a mi alrededor Está feliz Pues por qué No voy a seguir aquí O a lo mejor no A lo mejor la gente Son ellos En este caso El club que te dice Mira Iker Oye Hemos llegado a un momento En el que a lo mejor Estamos agradecidos Pero vamos a tomar esta dinámica Y es mejor Oye pues perfecto Y no pasa nada Pero ahora quiero estar ¿Tú te ves jugando Un tiempo largo todavía o no? A mí me gustaría Me gustaría Si Lo disfrutas Si este cuerpito que tengo Que no es un cuerpo muy musculoso Me lo permite Las lesiones Sí que me gustaría Porque yo creo que Haces lo que te gusta Desde pequeño Un portero puede disfrutar Mucho más Es más longevo Que un jugador de campo Y entonces Oye Si puedes estar Por lo menos 4 o 5 años más Pues se agradece ¿Cómo te ves tú Después del fútbol? No lo sé ¿Pero has pensado? Estamos trabajando en ello ya No te creas tú Que ya Lo tengo Muy en el horizonte Pero Me gustaría estar vinculado Me gustaría prepararme Me gustaría Tengo el título De director deportivo Me lo saqué con la federación Hace unos años Me gustaría sacar El título de entrenador Y yo creo que Estaré vinculado Al mundo del fútbol No lo sé en qué No lo sé en qué De qué manera puedes ayudar O no Pero Sí que me gustaría Es que llevo Desde los 4 años Tirándome A por un balón Como un tonto O sea Entonces ¿Ahora qué vas a hacer? Pues sí que me gustaría Por ejemplo Pues transmitir estas cosas Que tú me has preguntado Yo entiendo que Todo el mundo ve Y vuelvo otra vez A lo de A Iker Casillas A Sergio Ramos A Cristiano Ronaldo A Messi Pero es que detrás Pero es que detrás de cada jugador Hay una historia Y hay una historia Muy bonita también Que la gente no sabe Que a lo mejor Has tenido que coger metro Has tenido que coger autobús Has tenido que estar Gastando botas Durante dos años Porque no tenías dinero Para comprarte unas Entonces La gente también Tiene que saber valorar Que detrás del futbolista También está la persona Y que no todos son La gente que se compre Un coche grande Un totterreno O un Ferrari O un Lamborghini O una casa grande Esas cosas La gente tiene que saberlas ¿Te imaginas entrenando Al Madrid o no? Uf Entrando al Madrid ¿Lo has pensado alguna vez o no? Uf Es muy complicado Ahora mismo no No, no Ahora mismo no Joder Pero yo que sé Las cosas que uno piensa Que algún día Como decís Algún día ganaré yo Una Copa Europa Déjame todavía vivir La experiencia de ser jugador No, no Vale Pero te estoy preguntando Cuando tú dejes de jugar Dentro de 10 años Dentro de 10, 15 años Cuando hagamos En tu casa o la mía No, será Lo que quieras Hablaremos a ver Y de dónde estaremos Y qué haremos Ojalá Ojalá que estemos aquí sentados Yo vinculado al fútbol Si es entrenado Lo que sea Pero que las cosas estén Igual de bien Y que hagamos las cosas Y que seas feliz Que eso es lo que Eso es lo más importante Eso es feliz al fin y al cabo Y tus niños Y tu mujer Y de cocinero ¿Cómo estás? Bueno Te voy a decir una cosa Este probablemente Mira que yo he hecho catástrofes En este programa En la cocina Pero este Especialmente Va a ser una cosa Caótica Porque si tú no tienes ni idea No, no tengo ni idea Yo tengo que ver Y tenemos que comer Con lo que yo que es cine Veremos a ver Lo que vamos a hacer Vamos a ir Y no tenemos ayuda ninguna Vamos a ir Venga, vamos Vamos al lío Yo si que este pongo a la mesa Yo ya ¿Eh? Pongo a la mesa Y ya está Si, no, si Lo único que vas a hacer Venga, tira, anda Vamos adentro Venga Bueno, este es el sitio histórico De este programa Donde yo voy a demostrar Que he aprendido ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser señores En huevos fritos con patatas Es una cosa Un plato muy exquisito Muy español Muy típico Que lo vamos a hacer Como tú no tienes ni idea Escúchame Se echa de menos Cuando estás fuera ¿Eh? ¿Eh? Ese es que se echa de menos Vale El huevo frito con patatas ¿Verdad? Tenemos los huevos ¿Verdad? Tú vea como los hago yo de bien Escúchame Tienes que sacar sartenes Tiene que haber sartenes por algún lado Toma sartenes Lo que tú pidas Te lo voy a dar Sartenes ¿Qué más quieres? Tú tienes ahí Bien Esto es el aceite Por lo que veo Que además ¿Por qué tiene tu nombre? Pues mira Este aceite es de la fundación Y Contribuye un poco O mucho A gente que Que es necesitada Y con proyectos sociales Bien ¿Proyectos sociales? Exactamente De todo tipo Y así yo estoy pendiente De todo lo que hago Yo busco la fundación Fenomenal Mira Nos han traído Delantales del programa Tú Yo me voy a poner uno Porque me voy a poner perdido Seguro Tú si quieres Pero te lo deberías poner Eso es Eso es Escúchame ¿Cómo se pone esto? Chaval Por favor Los huevos Los vamos a hacer aquí ¿Qué más quieres? No quieres nada Bueno muerto Hay que ver también esto tú Esto es una Esto es agarradito De Hay que echarle bien de aceite Para que coja Cochura el huevo Si no Esto no lo puede ser Yo sí que este dejo solo Le voy a poner en la mesa ¿Tú no cocinas nada? ¿Nada? ¿Nada? Para cocinar mal Prefiero no hacerlo Vale O sea yo te ayudo Lo que tú quieras Esto del yerno perfecto Es mentira Cochina Totalmente A ver Te lo ha cortado un dedo tú Solo faltaba No tenemos Bueno Espérate ¿Qué quieres? Tú pídeme No Hay una cosa Para pelar patatas Hay una cosa Que se hace así No sé cómo es Es como si te pelaran Un pelapapa Haz eso Esto no ha llegado aquí todavía Pues yo no me he enterado Entonces espérate Que vamos a poner las cosas Y encender la cocina ¿Sabes? Pero hay que poner Eso lo importa Espera un momento Hay que poner Encima del sitio Ahora Y ahora Son cinco ¿no? Ya lo he hecho La primera Pues este Mira, mira Esto es Pero estamos en este ¿no? Este es este de en medio ¿no? Ya está Dale a este también Hombre, en el de en medio ¿Y la pelea que tengo yo Con la mierda de la inducción? Que tengo el dedo tan Tan gordo Creo que no me da Ahora ¿Ya está? Ya está Bien Entonces Ahora hay que pelar esto urgente Vamos a pelar las pelas Tú Dame otro cuchillo Otro cuchillo Cuchillo aquí Dame uno Eso Esto huele La tragedia total Joder Bueno, mientras tú Mientras tú Buscas un cuchillito Yo me tengo un poquito de jamón Mira, tú sabes lo que podía hacer Para que hagas algo Dime Abre vino Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Esto Esta gente nueva Que no sabe hacer nada En la cocina A mí me parece Que esto es una catástrofe Para el futuro del país Oye ¿Y Sara cocina? Sí, muy bien ¿Sí? Sí, verdad Experta tan bien como tú, ¿no? Sí, sí, cocina Sí Yo es que soy un poco más vago Paso A ver, ahora conozco No, que no te ha dado por ahí Yo cocino sándwiches Y esas cosas, ¿sabes? Vamos a echar dos cabecitas de ajo Con las patatas Que eso queda muy bueno Se repite un poco, pero... Mira Sí que lo tenía, ¿ves? Ahí está, ahí está Eso es, eso es Búscale el punto Que tiene su punto O sea, es que es difícil cogerlo Así A ver, no te vaya dando un dedo, tú No Que eso corta, ¿eh? Hay que ver Que me digan a mí Que yo iba a hacer un programa De televisión Y me tenía que meter yo en la cocina Que no lo he hecho en mi vida Es tu primer... Te voy a decir una cosa Le coges el punto, ¿eh? Es tu primer programa Fuera de España, ¿no? ¿Eh? Es tu primer programa internacional Sí Sí, es verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Primera vez que salimos Estamos cerca, ¿eh? La verdad es que estamos cerca Sí, sí, por eso Pero, no Es que nosotros venimos de Sevilla, ¿eh? 800 kilómetros Allí hay tres fragonetas Ese aceite está ya... Sepáralo, sépáralo del fuego Tú, sépáralo del fuego Me cago en el Mira, mira las cosas Cuando echan humo Hay que echarle cuenta, ¿sabes? Porque yo en la cocina Cuando veo que algo echa humo Digo, ah Atención Será que lo baje, ¿no? No que lo separe No Sí, ponlo Si no se va a quemar aquí Ponlo encima Porque si no se te apaga El fuego ese de intuición La mierda esa Pero ponlo al mínimo Sí, está ahí al mínimo Ahí, ahí Yo creo que ya con eso Estaremos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, porque tampoco Vamos a ponernos aquí morados No, no, yo tampoco puedo Que si no luego Tendremos luego que salir a cenar Aquí en el equipo es estricto Y no veas ¿Te vas a invitar a cenar hoy? No, te voy a decir una cosa Hoy Que te invita a cenar Vale, te voy a invitar a cenar Como yo sabía que este No va a ir más de la mano En el bolsillo Ni muerto Hay que ver Con lo que te ha costado Poner el euro para el peaje Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Llegar aquí nos ha costado Como te decía 40 euros Ha habido peajes de 40 euros Que estábamos todos en el coche Rebuscando los bolsillos Para ver si sacábamos Los 40 euros entre todos ¿Y dónde están? Anda que ha dejado la patata Mira la patata, por favor Mira, hacer favor De mirar la patata Que ha pelado este ¿Tú te crees que se puede aguantar La patata esta? Mira, déjame un poquito de vino Parece un dalmata la patata Estará tu suegra contenta Tu suegra, ¿qué dice de ti? Perdín, te has dejado esto aquí encendido Estamos despistados Y casi se quema La cocina Oye, nos hemos repartido los papeles Coño, el tema de fuego Tiene que ser tuyo Porque yo no puedo estar en todo ¿Quieres un poquito de jamón o no? Sí, no me da tiempo No me da tiempo, hijo No me da tiempo Estoy preocupado de que esto salga bien ¿Qué más necesitas? A ver No, necesito que vayamos cortando las patatas Tipo, hay que ver las patatas como las pelas, cojones Pero has pelado tú Yo he pelado la grande y esta ¿Esta ha sido yo? Sí Claro, yo he pelado esta y esta de aquí Las dos Bueno Pues las pelamos Tipo Las cortamos tipo patata panadera Voy a pegar un poquito de jamón Que me estoy muriendo de hambre Te estás tardando mucho en hacer las patatas Si quieres déjame que pelo yo estas patatas ahora Bueno, esto es muy fácil Tengo cuidado que me haya cortado un dedo A mí me preocupa que cuando te cortes un dedo Que no, hombre, que no Que yo voy despacio Tengo una peregrinación en el hotel Los de aquí de Porto Esta de aquí un poco de otra manera ¿Qué hace? Esta es así, joder Un estilo diferente Sí, joder Siempre hay que marcar ¿Cómo va a cortar eso tan chico, hombre? No, esta es así Espérate Mire, mire Yo sé que tú lo haces para que no me cortes Hombre, hay que hacer las cosas profesionalmente Sí, joder, pero tranquilo No te preocupes Los futbolistas tenéis todo fama de De jugarguista y cosas de esas Yo sé que tú eres un buen chaval Que no has caído ¿Cómo te miro? ¿Te miro así o cómo? No has caído en esas tentaciones Pero bueno, es por... Eso es fama, es real o no Eso es de... Bueno, todos hemos tenido nuestra vida, ¿no? Yo creo que todo tiene su momento Fuera bromas De soltero todo, claro, por supuesto Claro O sea, yo creo que hay tiempo para todo Para pasarlo bien Para disfrutar ¿Y cómo se lleva eso? Mientras que estás entrenando Que no te dejan salir O te piden que no salga, que sea ¿Cómo se lleva eso? A ver, es difícil Cuando eres joven Claro, a ti lo que te apetece Estar con tus amigos Con tu novia Con tus amigas Con tu gente Y disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Pero bueno, también tienes que ser consecuente contigo mismo Y ser consecuente con lo que tienes detrás Porque no eres tú solo Es toda la gente que tienes, ¿no? Hay mucha gente que se va a la cama fastidiado después de un partido Porque tú has perdido un partido, ¿no? Claro, claro Es que eso, macho Entonces a veces yo creo que también tienes que saber cuándo tienes que salir Y cuándo se debe salir, ¿no? Eso es importante Para divertirte siempre hay tiempo Pero tienes que hacerlo con conocimiento ¿Y te ha pasado alguna vez de salir por la noche y que alguien te diga ¡Ay, acá está aquí! ¿Sí? Sí, sí ¿En reprocharte el que estés tomando una copa? A ver, hay momentos y momentos, está claro, ¿no? Cuando eres más pequeño, pero bueno, no eres tan conocido y tal Pero es verdad que, bueno, que la gente tiene un sentimiento Y eso tienes que entenderlo Por tanto, tiene toda razón A mí, o sea, no se me ocurre si pierdo un partido Estar por ahí de Farranda, ¿no? Te quedas en tu casa y si te quieres ahogar las penas Pues te quedas en casa con tu gente Bueno, pues es que eso O con tu mujer o con quien quieras Este aceite está más frío ¿Quieres que lo pongas más fuerte? Sí, sí, dale, dale Dale y métele un poquito de caña a esto Te voy a cambiar el sitio porque yo me tengo que poner ahí Si quiero hacer esto bien Venga, déjame Mira, otra cosa muy buena Que yo hago porque Te voy a explicar Adiós Ahí va, qué huevo, me ha hecho colorado ¿Y eso por qué? No sé Será de corral Este ha salido un poquito Que ha salido mal, vamos Pero que esto se arregla rápido, ¿sabes? Como Rocky, Balboa Esto es nula, como está de bueno, ¿eh? Los huevos así ¿Tú quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Bueno, huevo, eso te da una salud Y un brillo en la frente Que no te hace falta echarte ni nivel No, tranquilo Yo luego cuando lo hago me lo pruebo mejor Me toco todo A mí sabes lo que me gusta hacer Cuando estamos a lo mejor en mi pueblo ahí en Ávila Cuando nos juntamos los amigos Ponemos ahí la leña en la chimenea Sí Y cuando ya se vuelve todo ahí a la brasa Coger el chuletón ahí de mi pueblo Con el tocinito, con la panceta Yo eso me pongo Con la espina Y tú no haces mucho régimen Sí Pero, ¿cuándo lo rompes? ¿Cuándo estás de vacaciones? Cuando hay un momento de... Que se puede partir ¿O un día a la semana? ¿O cómo haces? Los médicos, el recinista que tenemos por ejemplo en el club Aquí en Porto Te dice que una vez a la semana que comas algo que no sea lo normal que comía un deportista O sea, pasta, hidratos, proteína Sálate un poquito del régimen Porque también necesitas tú que tu cuerpo siga alimentándose de eso Oye, ¿cómo conociste tú a Sara? No, no, es que no tengo ni idea, no sé Pues... ¿Por qué era periodista o por qué? Sí, porque bueno, ya también hacía el... O sea, cubría la información a veces del Madrid o de la selección Y bueno, pues ahí un poco surge como las conocimos Luego empezamos a mantener relación Pues lo típico, ¿no? Mensajes, qué tal, cómo te va todo, a conocer Y al final un día sin darte cuenta Pues la historia de amor pues se ejecuta Pero qué gracioso, qué gracioso lo de que ahí tuviste sembrado, ¿eh? Coja, a ver, macho Con lo del beso ese en la cámara, qué risa Cuando yo lo vi digo, yo no me lo podía... Yo no tenía, yo no tenía una cotilla, ¿eh? Pero que ha sido momentos simpáticos Más que simpáticos, es la palabra ¿Lo tenías planeado? Sí, antes de la final, sí Porque también es verdad que habíamos sufrido bastante También sobre todo Bella, ¿no? Que se habían metido mucho con ella Con que si a mí me distraía atrás de la portería Si cubría la información, si jugaba con el morbo Y luego ella también lo pasó bastante mal Entonces, bueno, como lo sabíamos nosotros lo que estaba pasando Pues yo creo que en aquel momento era el broche ideal Para ya poner punto y final a aquel campeonato Y lo curioso es que la gente que está aplaudiendo ahí Se escuchan unos aplausos Pues es de los actuales reyes De Felipe y de Leticia Sí, que estaban justo enfrente nuestra Y empezaron a aplaudir y emocionarse De lo que había pasado Fue un bonito final para todos ¿Y ella lo sabía? ¿Fue sorpresa? No, no, fue... Actué así, sin más Me surgió Me imagino la cara con el micrófono, coño Me hizo así para atrás así Y dije, bueno, ya está, vengan, hasta luego Me voy Un hecho espontáneo, sincero Bueno, pues yo creo que eso también pues te das cuenta de que son chavales normales como otro cualquiera Hasta la prensa inglesa hablaba de aquello, ¿no? Yo creo que les superó muchísimo Y que él estaba un poco más acostumbrado Pero claro, a Sara fue venirle de sopetón un maremoto de fama, ¿no? Bueno, lo pasó mal Pero yo creo que con el tiempo también le ayudó a ella a madurar, supongo, ¿no? Pero es que a la pobrecilla yo creo que la ha tenido que pasar en algún momento mal con todas las cosas esas de los comentarios Las cosas, ¿sabes? Que se puede meter ya a un... ¿eh? Por atacarte a ti y meterla también a ella, coño O España es un país, ¿sabes? Que a veces la gente no sabe y se empieza que... Como te decía antes cuando nos estábamos hablando tranquilamente, ¿no? En el salón Que detrás nuestra nosotros somos la presencia, ¿no? O la figura que sale Pero que detrás nuestra también hay mucha gente que sufre por nosotros Tíos, abuelas, primos, amigos, vecinos Entonces la gente como que dice, bueno, es gratuito poder meterse con uno en otro, ¿no? Joder, también la gente tiene su corazoncito Sí, señor Oye, ¿tienes servilletas de papel? Sí Es para limpiar esto Bueno, Tomás Ya sabes que yo soy muy mirado para estas cosas Yo en la cocina soy limpísimo No, no, servilletas de papel, espérate Hay una cosa... Servilletas de papel Llevas mojoneando diez minutos, pues no sabes dónde está ¿Eso es cabrito? Toma, coja esta No, esa no Esa no De papel Tienes que tener servilletas de papel en algún lado Que no, coño Espera No Toma, mira, siete de papel Las de Martín Pues ahí estás Qué perrete Martín, ¿cuántos años tiene ahora? Pues mira, hace unas semanas ha hecho dos años Y el tío está, pues eso En plan de no parar De otro día Pero vení de dos, dos años De otro día Vamos en casa con mi anterior compañero que ha sido de la Fiorentina Que es abajo, abajo, en el de abajo No, no, en el otro En el de la bolsa azul, que es para reciclar Se pegó contra el Contra el borde de una mesa Diez puntos ¿En la cabeza? En la cabeza Jugando, él estaba jugando Saltó porque tiene a su A su burrito perdigón Que lo tiene por ahí Saltó encima de él Se dio contra el borde de la mesa Diez puntos Yo que encima No soy aprensivo con el tema de la sangre Pues imagínate Oye, ¿por qué no le llamaste Iker? Porque Yo creo que llamar de Iker a En este caso a mi hijo Teniendo el apellido que tiene A mí, bajo mi punto de vista Bueno, o a los dos Tanto a Sara como a mí Me parecía que ya le estaban metiendo Un poco de una presión A lo mejor me estoy equivocando Pero es un poco de una presión añadida al chaval Que no creo que tenga que tener Si yo me llamase Iker Manolo Julián Y me apellase Fernández Pues es un apellido común Es un nombre común Y es más normal Pero Iker Casillas Es que yo creo que en España Como mucho Habrá uno o dos O ninguno O ninguno Si ya de por sí le vas a poner Iker Casillas A otro chico Es más de lo mismo Más de lo mismo Entonces Yo no lo veía bien No lo veía bien Y me parecía un poco Un poco Arriesgado Amigo Estaban ahí ¿No? Y por eso Por eso no lo pusisteis Por eso no lo puse Y a mí me ponen Iker por eso Porque mis padres Como vieron en Bilbao Pues le gustó el nombre Y claro Yo tan chulito Cuando era pequeño Pues es un nombre muy bonito Iker es un nombre precioso No, o sea A mí de pequeño O sea Me gustaba Y no Porque Cuando ibas al colegio La gente te decía Cómo te llamabas Para conocerte Y tú Con todo el mundo Se llamaba Raúl Pepe Julio Bueno pues Iker No, yo me llamo Iker y tal ¿Cómo? Iker no ¿Cómo es? Y así Cuatro o cinco veces Se lo repetía Hasta que sabía que era Iker Pero a mis padres Le gustaron mucho Un nombre con personalidad Macho Un nombre muy bonito Mi hermano por ejemplo Se llama Unay ¿Ah sí? Eso que ves Otro nombre también bonito Vasco Escucha Lo de ahorrar agua También es en España Y en Portugal ¿El qué? Ahorrar agua ¿Ahorrar agua? Ahorrar agua Pues sale Ah coño Es que es una cosa moderna Si le das para acá Lo abre Si le das para acá También lo abre Ah ahí Ah claro En el centro está la virtud Yo le puse a mi hijo Quique Le puse Enrique Y cuando me di la vuelta Se fue mi mujer al registro Por detrás Con nocturnidad y alevosía Sin decirme nada Y le puso Norberto Con dos cojones El nombre mío Que es el más feo del mundo Norberto Enrique Y cuando voy yo Dice el cura Para bautizarlo Dice Norberto Enrique Digo no no Enrique No no Dice aquí ponen Norberto Enrique ¿En serio? A mi espalda lo hizo Si Y ahora ¿Sabéis si es niño o niña Ya lo que viene o no? Niño ¿Y niña quieres tener o no? Bueno Pues a ver Con niña mueres A ver Con los niños Lo vas a pasar fenomenal Y te divierten Pero cuando tengas una niña Y te diga papi Mujeres sin puntillas Sí Sin puntillas ¿Eres padrazo? Yo creo que sí Pero yo creo como todo el mundo Lo que pasa es que ahora vas descubriendo cosas Que hasta hace poco no veías Es el primero Es el que va un poco abriendo el camino al resto O él se va abriendo el camino Y ahora veo que ya interactúas con él O sea ya es cuando más empiezas a intentar fumar Ahí es cuando Sí, sí O sea ya te quedas alucinado lo rápido que aprenden Y cómo absorben Y cualquier cosa que digas es Es motivo para que ellos ya lo cojan O sea que la verdad es que Es muy gracioso Te dice papá Iker Y pasa rápido Papá Iker Papá Iker me llama Papá Iker Pero sí La verdad es que es Es muy bonito Mira vamos a probar con un huevo Para que tú veas como se hace esto ¿Vale? Venga No quiero yo hacer ningún alarde Pero para que tú veas Aceite Bastante caliente El huevo del vaso Lo dejas caer así Y fíjate Qué bonito Qué bonito Fíjate Fíjate por favor Ahora tú le vas echando un poquito Para que se vaya dorando por fuera Esto Las pompas hay que Hay que Yo las ¿Quieres que baje un poco más? Baje un poquito más si quieres Yo exploto las pompas Oye plato macho Plato ¿A dónde echamos esto? Vamos a ver Oye mira Tu chica Está ahí en la puerta Vea cómo me coge Cómo va a saludarla Lo dejo a ver que está hiliando por aquí Porque huele un poco raro Es que justo estoy sacando un huevo Con perdón ¿Qué pasa? ¿Qué tal hombre? ¿Aquí está bien? ¿Por aquí? ¿Bien? Bien ¿Cómo estamos? Bueno Aquí sacando un huevo Traba cada vez el plato Vamos un plato Toma un plato Toma un plato Oye Cómo estás de guapa tú Cómo te sienta el embarazo de bien Gracias Yo no sé si Porque yo creo que la primera vez Que enciende el avitro ¿No? O la segunda Que es un dicho a él Yo la primera vez No tengo otros Vamos Cero ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué plato es? Pues mira Estamos haciendo un bacalao al pil pil Con Un poquito de ajo por encima Anda Unas patatas con huevo ¿No? ¿Cómo lleva? ¿Cómo lleva la cosa? No porto bien ¿No? Muy bien Sí La verdad que muy diferente A todo lo que no Como vivíamos antes Pero bueno Muy tranquilos A ver Nos has visto un poquito la ciudad La ciudad es muy bonita Sí Preciosa Oye Y el sitio este es fantástico Pues sí El sitio Las vistas El mar El río Y la gente Bueno Yo estoy muy feliz De verdad Muy cerquita de España Que eso también es un plus Es un plus Porque echamos mucho de menos A nuestra gente Pero vamos y viene mucho Así que muy bien Oye Aquí está Cinco 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 y pico Sí Cinco y un poquito Bueno Un poquito más Oye ¿Dónde queréis que nazca? No sé Yo creo que en teoría O una de dos O depende como nos pille Es que sabes que pasa Que como también coincide Con que acaba aquí la liga Y que a lo mejor Si te llama Vicente Si te llama Vicente a la selección Pues tienes que ver Si estás en Madrid ¿Tú crees que te llama? Hombre No sé Es periodo Es una decisión suya Yo ojalá Poder Te encantaría ¿No? Me encantaría ir otra vez a la Eurocopa Yo creo que es muy bonito Es un momento Una Eurocopa es algo maravilloso Y donde Joder Si encima tienes la opción De hacer un buen papel ¿Por qué no? Poder acudir allí A Francia Están tan cerca Se agradece Nosotros tenemos médicos O sea Tengo médicos muy buenos aquí Allí Entonces de verdad Que nos daba igual Porque me lo pregunta mucha gente Y hay mucha gente Aquí de Portugal Que le haría ilusión Que naciera aquí Pero es verdad Que va a depender un poco De la fecha del parto Que yo creo que va a ser Que coincida Que estaremos ya en España ¿Qué será? ¿Cuándo será eso? ¿Julio? Pues final no Final de mayo o así Entonces probablemente Estemos en Madrid Pero bueno Que por cualquier imprevisto Tenemos aquí médicos Que salga fenomenal Y que no haya ningún problema Y que todo esté fantástico Y maravilloso ¿Te has hecho las pruebas De la listeria? No, el otro día Hablé con Fabiola Y del tema Y me preocupa Que te las hagan Sí, las vamos a hacer Porque creo que ahora No las suelen hacer Es una chorrada Pero que te las hagan Sí, sí Ahora cualquier precaución Mira yo Veo el jamón ese Por ejemplo El serrano Y lo llevo de mal Porque basta que no puedas Que como todo en la vida Que te prohíban algo Que te apetece Pero es verdad Que son nueve meses Y que hay que tener Pues sí, tienes razón Y piensas que no te va a pasar Pero... Y dicen Eso le pasa a otros No Sí Le pasa a otros O no Y eso, macho No tiene vuelta atrás Y es una faena Bueno Por favor Dime algo Ese huevo Con puntillita Con puntilla Con su cosita colorada En medio, bien Pero se va a quedar frío ¿Cómo le metamos? Ya lo sé Porque no El hecho de muestra ¿Y estos qué? No, ahora voy con eso ¿Y tu madre le ve Como yerno perfecto o no? Yo siempre le digo a él Que él, con lo del beso Que hablabais antes Que se escuchaba Engañó a toda España Porque luego Ni es tan perfecto Pero como todos, ¿no? Yo tampoco lo soy, no Pero sí, bueno Mi madre, pues claro Como yo Y como toda mi familia Le tenemos ya cariño Porque él Hay que querer... Ya se le coge cariño ¿Verdad? Pues ya con el tiempo Y él me dijo una cosa Cuando empezamos Que como que todos los porteros Eran un poco especiales Porque tú date cuenta Que al final Es la última posición De... ¿No? Del campo Él está solo De alguna manera Y mentalmente Ella tiene que ser muy Una persona muy fuerte Equilibrada Equilibrada Entonces yo a veces digo Bueno, pues Si es portero Pues se lo perdono Por eso Pero sí o no Tú sí me decías Que los... Porque para ser portero Hay que tener también Los defensas Son más... Más básicos ¿No? No, pero... Dejale que... Los defensas son más básicos Y los delanteros Los mejores son los delanteros Que es el fin Al cabo, oye Te pueden fallar 10 goles Como te metan un gol Y ganemos 1-0 Ya está, ya Ha cumplido Eso no ha sido los mundiales Pero los porteros Como hagamos 10 paradas Y luego hagamos una cantada O aquí se dice un franguinho ¿Aquí? Aquí es franguinho ¿Eso es una cantada? Es una cantada Aquí también es un pollo Que ya tenía alguna Significa frango, pollo Es verdad, a ti hay razón Sí Entonces Como tengas un fallo O un franguinho Estás fastidiado Que es lo que permanece Bueno, claro Eres el último, macho La responsabilidad Por eso te decía Es una responsabilidad Venir de responsabilidad Pues para bien o para mal Pero... Oye, ¿cómo dabas tú Las noticias de Iker? ¿Cómo lo llevabas? Bueno, la llevaba bien Intentaba Es verdad que intentaba Mojarme lo menos posible Pero, bueno Llega un momento Que te aíslas un poco Se te olvida No se te olvida Porque lógicamente Yo iba a llegar a casa Y le iba a ver Y es mi chico Pero yo cuando me metía En el info Es verdad que me concentraba Mucho Y bueno Y ha habido veces Que he tenido que decir Cosas que bueno Que te gustan más Te gustan menos Y hubo Alguna época especialmente Que yo le decía Que era noticia Todos los días Y eso era lo peor Y tú te cabreabas Y tú te cabreabas Como decía No, yo no No, nunca me has discutido No, yo no No, yo no Claro que sabes mis cosas Como cualquier pareja Pero tiene que actuar normal Como si fuese ya Una persona que a mí Que no me conozca Al contrario Yo precisamente por eso Siempre he pecado De lo contrario De tener muchísimo más cuidado Y... Y bueno Ahora ya estamos aquí Tranquilos Sí, tú cortame ya Estamos tranquilos Y ya está Es otra etapa Pero de verdad Convertir Sí, no Yo nunca pensaba Que iba a estar en este momento De hecho lo voy a dejar enseguida Porque yo me voy a ir a comer Fuera con Martín Que no sé si vais a comer o no No sé si vais a comer o no Pues fenomenal No te vamos a intentarlo Eso ¿Tú qué sabes? ¿Tú crees que esas patatas Están hechas ya o no? Poco a poco ¿Tú crees que están? Unas más y otras menos Pero... ¿Pero estarán? ¿Tú crees que van a comer ya? Yo creo que enseguida Dale un apretón Dale un apretón Ponle ahí más fuerte eso Espera, espera Que salta Que salta aquí el... No me va a saltar Ni me va a saltar Ya está Vamos a darle un golpecito De dos minutos o tres Nada Yo creo que os queda eso Dos minutitos Y ya la sacas Y haces el otro huevo, ¿no? O unos cuantos No, voy a hacer Yo voy a hacer dos o tres más Por lo menos Dos o tres más Sí, porque soy los dos De buen comer Pues nada Muy bueno Que vaya muy bien Bueno, pues nada Cierra la puerta Sí, al salir Luego nos vemos Venga Hasta luego Hasta luego Ten cuidado Anda, adiós Con los lalones Ten cuidado con los lalones Que también los hay en todos lados Que lleve un poco esto Con los lalones Con los lalones In a world made of steel Middle stone When I hit and lose Close my eyes In the rhythm Wrapped around Oye, qué encanto, qué encanto Sara, ¿eh? Y además está guapísima, tú, con el... Bueno, el embarazo a las mujeres le sienta muy bien, ¿no? Está, bueno, depende, ¿eh? Sí No digas eso, ¿eh? Como dicen los italianos, chivero lo de tutti colori No digas eso muy alto, que si no, eras tú No, no, a ella la has sentado fenomenal, tú ¿Y tú crees que ella volverá a hacer su profesión, o sea, de periodismo o no? Bueno, vamos a ver, no sé Desde luego que dentro de unos años El que tendrá que estar vinculado de una manera diferente al fútbol Que es ser yo, ¿no? Vamos, tampoco me asusta, es ley de vida y ya te preparas para ello Posiblemente en cinco años Ella va a tener más dedicación a nivel de... Pues si le surge la oportunidad otra vez De volver a lo que le gusta, que es el periodismo deportivo Pues estar allí, o algún proyecto que también pueda tener Pero vamos, ya sé, ya la que tiene que elegir O ver qué es lo que más le va a gustar Yo desde luego, que yo de cinco años, o cuatro años, o cuando sea Lo mío ya no será estar jugando al fútbol, sino será vinculado al fútbol Eso espero O a lo mejor me da por decir hasta luego y adiós Oye, es más mierda Ya se me ha roto el huevo Es que el vaso es muy grande ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que es muy alto Entonces, claro, cae y se rompe Si tuvieras un vaso un poco más chico, sería mejor No está bien Este no, este está ¿Otro? ¿Y yo por la mesa o...? ¿Aquí? Sí, por ahí Cuidado, está aquí todo el tinglao ¿Y qué? Está aquí el tinglao ¿Y a ti esto del fútbol? Que yo muchas veces también he visto muy vinculado ¿Vas a poner el mantel entero como si viniera aquí la reina de Inglaterra? Tú eres el rey de esta casa ahora mismo Sí, señor, eso es lo que yo quería oír Desde que me he enterado que te vas a poner fuerte Eso es lo que yo quería oír Desde que me han dicho que te vas a poner fuerte para salir en la revista ¿Qué vas a hacer a dominales y eso? Por favor, tú hiciste también, tú lo hiciste, ¿no? Sí, yo lo hice cuando era más joven y tenía un cuerpo más serrano Ahora ya... Oye, ¿por qué crees tú que ahora el periodismo deportivo de ahora se parece más a la prensa al corazón? ¿Eh? ¿Por qué será eso? No me saques el tema que luego me van a criticar por todo lado No, déjate mejor No sé, yo la verdad es que en los últimos tiempos ha cambiado un poco bastante todo, ¿no? Pero bueno, parece que hay que buscar siempre una noticia o una polémica o un rollo entre deportistas o sucesos y tal, ¿no? La verdad es que no lo sé, ¿no? Pero desde que estoy aquí te aseguro que yo la prensa... O sea, sigo la prensa porque me gusta estar informado de mi anterior club, me gusta estar informado de lo que pasa en la liga, me gusta estar informado del mundo en general Pero no estoy tan pendiente, tan metido como estaba antes, ¿no? Yo creo que también venirme aquí me ha sido para tener un poquito de... Relajar la mente De relajar Relajación mental Venga, listo Esto lo vamos a poner aquí, esto lo apagamos, esto no sé cómo se apaga Apago yo, no te preocupes Ya está, listo Oye, ¿qué opinión tienes de Zidane? Como entrenador, es una aventura que se le presenta nueva, pero estoy convencido que va a hacer las cosas muy bien, ojalá Ahí me encantaría, me encantaría que le dieran tiempo, que tuvieran un poco de paciencia y que le dieran tiempo, macho, porque... ¿Quién sabe si no tenemos otro guardiola ahí? ¿No? Ojalá, ojalá, ojalá sea así, vamos Te prometo que no probaba los huevos con patatas hasta hace, la última vez que estuve en España, hace tres meses, dos meses y algo, y está espectacular O sea, me hace como revivir que estoy en España otra vez, ¿sabes? Ahora cuando terminemos voy a poner unas manitas al mus, y como aquí no tenemos yo, hago futbolín o billar en mi casa, pero como no tenemos aquí ni futbolín ni billar, vamos a hacer mus. Echame una manita, cada mano, el que gane la mano hace una pregunta al otro Déjame que piense preguntar sobre ti, ahora en ese tiempo que estamos comiendo, porque claro, tú tienes fácil, pero yo tengo que ir sobre la marcha Oye, ¿no te van a echar la bronca cuando te vean comer esto? Eso está buenísimo, y si me echan la bronca que me lo echen por algo que merezca la pena, y esto merece la pena Pues mira, aquí tenemos el... Nos han preparado aquí Ah, oye, no hay, no tenemos amarracos Ay, espera, espera, espera Espérate tú Espérate, voy a por ello Garbanzos sirven, ¿eh? Tú siéntate, siéntate que voy a por ello Siéntate que voy a por ello Estaba viendo que me gusta el cuadro este Ay, 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 ay Como se la llevó al río Bueno, vamos a hacer una cosa Se me ha ido un poco la mano, ¿sabes? Pensaba que era un poco garbanzos y he traído como para una boda Vamos a un fuchero Escucha, vamos a hacer una cosa Echame una manita Que gane la mano Pregunta al otro ¿Te parece? Preguntas como de qué tipo Preguntas que se te ocurran, joder Preguntas un poquito picantonas Así como quien dice, picantonas, mi cuate Bueno Corta Digo, así, corrido sin señas, ¿no? Somos dos, ¿eh? Somos dos, no, no Imposible Bueno, allá va Venga, va Vamos a ver Envido Pero ¿cuánto hacemos con un juego normal, no? Tres Espera, espera, espera Tengo que decir tres a grande Envías a grande, no, yo no quiero Sácate una Vale, paso Paso, chica Pare, sí Sí Vido Por ver Juego, sí También Eh, cinco Pues también Vamos a ver si eres de farolete o te gusta ver todo Venga Treinta y dos con dos caballos Eres un paquete ¿Cómo puedes querer los cinco al juego? Bueno, pero mira, cinco y dos, siete Siete Y chica con el cinco, ocho Vale, ganas tú Pregunta Pregunta Pregunta, vamos a ver Tú que eres muy madridista ¿Qué te parece cómo está el Madrid? ¿Cómo lo ves? Y bueno, ¿qué vamos a intentar ganar este año? Bueno Bueno, yo lo veo en recuperación Que me gustaría saber si es espontánea o es, o es trabajada Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser Espontánea Digo, vamos a ver Yo creo que, yo creo que ahora las cosas estaban muy crispadas con Rafa Cosa que me joroba porque yo le tengo cariño a Rafa y además creo que es un gran entrenador Pero bueno, oye, las cosas son como son El caso es que yo creo que la cosa está mejorando, va a mejorar, ojalá, ojalá Zidane lo saque adelante Pero yo creo que estamos muy lejos de la liga Creo que estamos muy lejos de la liga Igual me equivoco, ojalá Y la Copa de Europa tenemos que mejorar muchísimo porque hay dos o tres equipos que yo creo que en este momento están jugando mejor O sea, la cosa está complicada Pero que si él consigue hacer el grupo fuerte para hacer un gran año el que viene, yo lo daría por bueno Lo daría por bueno por seguir teniendo a Zidane Bueno Vamos a esperar Esto es como los exámenes en el colegio, hay que esperar a junio, ¿no? Hay que esperar a junio Sí, pero yo creo que se están Vamos a ver si el fichaje y eso yo no creo que necesitemos Yo me voy a dar mus Tú te vas a dar mus Yo también Tres y una, cuatro Con aquí cinco, pregunto yo Pues usted pregunta A ver Ahí vas a preguntar, ¿eh? En la peor época de Mourinho Joder, ¿cómo te gusta? ¿Alguna noche te despertaste con pesadillas? ¿Alguna noche me desperté con pesadillas? ¿O tuviste pesadillas? Estaba agotado de salir todo el día en la prensa De verdad, estaba cansado, cansado Estaba agotado porque era todos los días Sobre todo en la época en la que no estaba jugando porque estaba lesionado Luego cuando me reincorporé con el equipo porque no jugaba La verdad es que acabé un poco agotado y es verdad que ya era un tema que iba a donde... ¿Pero de pesadilla? Sí, sí, sí Yo estaba agotado, estaba agotado Estaba agotado ya que no pedía más De unos que hablaban, de los que no hablaban, de los que sí Otra manita Espera, que viene aquí... Ah, está por ahí Martín chillando Bueno Cierra, cierra Cierra campeón Mus Mus A mí nunca me gusta darme mus con estas cartas siendo postre Pero lo voy a... No, no me voy a dar mus, habla Paso 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 No, no No, sí Tras de la una y grande cuatro Pues habla, gano yo Venga, va Tú que eres muy forofo y muy madridista y que me has rajado a mí, por cierto Ahora que me acuerdo que a mí me has criticado bastante hace unos años atrás ¿Cómo te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo No, no, dije una vez cuando eras joven Que si no se te va a salir por alto, no sé qué Sí, sí Cuando eras jovencillo Que por alto, vamos Tendría falta una fregona para pegarle a la bola Ah, pero bueno Pero luego aprendiste, coño Sí, bueno En eso estamos todavía ¿A ti te gustaría, por ejemplo Entrar a presidir un día el Real Madrid? Hombre, esa es la ilusión de cualquier madridista Presidir el Madrid Es que eso es lo que pasa Que yo creo Que los clubes como el Madrid son Tan, tan importantes Que el presidente tiene que ser un presidente ejecutivo Y un presidente profesional Pienso, ¿eh? Yo creo que el presidente tiene que tener un sueldo de miedo Para no hacer otra cosa Para dedicarse solo a eso Y entonces lo haría Pero si no No tengo tiempo Esta partida tiene que estar grabada Y que la saquen Porque tú me has ido a pillar Pero sabes lo que ha pasado, ¿no? O sea, es como si dices tú Se llama El cazador cazado Se llama, ¿sabes? Así que Pregunto yo Vale, pregunta tú Bueno Tú que eres muy fuerte Al fútbol Una vez más Después de ver tanto fútbol en casa Y estás viendo a tu Madrid A la selección Yo veo hasta la liga holandesa Y la portuguesa Y la portuguesa La portuguesa La veo de vez en cuando Cuando juegas tú A los portos Y los voladores ¿Verdad? Pues entonces Tu mujer tiene que estar retirada Y te analices ya ¿Te ha echado la bronca alguna vez? No, no, no Porque para eso es cojonuda, macho Ella No, ella se borra Cuando yo estoy viendo Fíjate que De mis hijos Carlitos el pequeño No le gusta el fútbol Nada No le pasa completamente Pero Quique Ahí donde lo veis Papi Papi Gol En vez de fútbol Dice gol Y lo que más le gusta del mundo Es sentarse conmigo delante Le da igual el equipo que juegue Pero le da igual, ¿no? Él se sienta Ve los jugadores Y gol Y ya sin saber Falta Digo, no, mi vida No ha sido falta Sí Vale, pues falta Eso es un guarro Y se muere de la risa Lo que más le gusta es el fútbol Bueno, pues mira Yo me veo todo, macho Pero Fabiola La verdad es que No, no Se mete conmigo Pues conmigo sí Como ves que pongo fútbol ¿Ah, sí? Sí, sí No tiene bastante fútbol ya No tiene bastante fútbol ya Pero, joder, me gusta ¿Pero tú ves mucho fútbol o no? A mí sí, a mí me gusta mucho ¿Te gusta ver partidos del...? Sí, sí, a mí me gusta mucho ¿Hablas tú primero? No, he dado yo No, que antes te he metido Como se dice En el... La corredita Bueno, pero vale Pero es que eres malo tú Venga, yo mus otra vez Mus otra vez Venga, va Ahora sí, te tiras, ¿no? Ahora sí, me tiro Me confío de ti Tres Y tres Paso ¿Pasas? Uy, qué buenas cartas tengo Yo paso ¿Paso? Paso ¿Pare no? Sí ¿Juego sí? No Pues... Tres de la una Pues nada, tengo una Pues tres de la una y cuatro Una chica, a ver Tres de la una y cuatro Tú sacas Sí, que pares dos Por tanto, gano yo otra vez Ganas tú otra vez Pues nada Vamos a decir la televisión española Que me ponga a mí de presentador Joder Vamos a preguntar Dime con franqueza Vamos a ver Si alguna vez Llega a una final Un equipo que no es el Real Madrid De la Champions ¿A ti te gustaría que Que la gane ese equipo? O sea, siendo tan madridista Como eres ¿Pero qué equipo? Es decir, por ejemplo Que llega el Barça Sí, que llega el Barça Que llega el Atlético de Madrid Que llega el Valencia No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo O sea, si llega el Valencia O llega el Valencia Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me cabrea muchísimo Porque yo soy aficionado al fútbol Y a mí no me cae mal nadie O sea, a mí me cabrea muchísimo Que en los últimos años Al Madrid se le tenga el odio Que se le tiene Yo no sé por qué Yo me acuerdo que Cuando yo tenía 18 o 20 años La gente del Valencia No nos tenían esa manía Que nos tienen ahora No sé por qué Porque yo, que soy madridista A mí que gane el Valencia Me gusta que gane el Atlético de Madrid Y yo me encanta Que gane el Atlético de Madrid Yo no soy del Atlético Soy del Real Pero cuando no juega el Real Madrid Con el Atlético Yo me gusta que el Atlético gane Cuando juega el Barça Con el Chelsea Hombre, si está Mourinho Prefiero que gane el Barça Si no Pues Es que me divierte Que pierda el Barça No porque me divierte Porque yo tengo muchísimos amigos Del Barça Muchísimos Y tú no sabes Esos correos Y los SMS Y la risa Esos WhatsApp Esos grupos de WhatsApp Esas cosas que les digo Y las que me dicen a mí Cuando nos ganan Que últimamente Gracias Pero por desgracia Es casi siempre Ay, Dios mío Bueno Hablas tú Yo Envido a grandes Pa' ti Venga Eh Pares Digo, chica, paso Paso Pares no Pares sí Juego sí Juego no Si que pare dos Tres y Grande cuatro Y esto cuatro Te lo que a ti Venga Pregunto yo ¿Alguna vez En tu vida En tu historia Te ha hecho alguna oferta El Barcelona? No Oferta no Oferta nunca Se habló en su momento ¿Todo tan tanteado? No No A mí no, desde luego Vamos Tres de duples Gano yo ¿Quién es para ti El mejor jugador del mundo? Toma, das tú Hostia, macho Me has dejado aquí Una votando ¿No? El mejor del mundo Es difícil Es difícil Yo Te hablo con franqueza Es difícil Yo Con la mano o del corazón? Vamos a ver Honestamente No, es difícil Es difícil Ya sé que es difícil Coño, si no No te lo ha preguntado A mí que lo huevo Coño, es difícil Joder, porque es verdad O sea ¿Pero por qué? Porque te puedo repetir Es una pregunta muy compleja O sea Ahora mismo hay dos jugadores Que no, joder Que hay dos jugadores Que están por encima del resto Con una diferencia abismal Que es Cristiano y es Messi A uno le he tenido de compañero Y me ha ayudado a ser mejor Y a ganar títulos El otro le he tenido enfrente Y me ha dado por saco Las veces que no te imaginas Pero yo tengo que quedarme con lo mío Tengo que quedarme con Cristiano Porque he estado con él 5 o 6 años Y aparte ya de tener una relación A nivel profesional También la he tenido a nivel personal Y a Messi no he tenido el gusto De conocerle Y por lo que me consta La gente de Barcelona Dicen que es un tío fenómeno Pero no le conozco O sea, le conozco En el terreno de juego Y me parece un jugador fantástico Lo has dicho Con Cristiano Los dos mejores jugadores del mundo En la actualidad y en este momento Pero yo tengo que tirar El burro de Cristiano Vale Tú, Avelas Yo soy mus Yo también Queda una corridita Venga Que antes me has ido a pillar Y eres muy goloso Con pareja Había que ver cómo juegas Esta no está mejor Yo Soy mus Y yo Una Una A por una Se va una vez ¿Sabes que yo he ganado 5 campeonatos seguidos El de Móstoles ¿Eh? He ganado 5 has ganado Sí De mus Uno lo gané En tu En tu Ahí, Andalucía Mus Sí, sí, vale ¿Cuánto con una 5? Tuyo Por un punto Una vez Por tanto pregunto yo Pregunta Vamos a ver Una carrera tan dilatada Y tan Tan ¿Te has arrepentido alguna vez De haber cantado alguna canción? O haber sacado ¿Yo? ¿Alguna canción arrepentido? No Bueno, sí No es que me haya arrepentido Sino que es una canción Que me da tanto por el saco ¿Cuál? Sabor a ti ¿A mí? No, sabor a mí, ¿no? Es sabor a mí Que sabor a ti era un programa De televisión Es verdad, tienes razón Sabor a mí Le tengo una manía horrorosa Y la grabé un día Absurdamente la grabé Y no sé por qué Luego me arrepentí Si no tenía que haberla grabado Bueno, venga Esto Bueno, que sepas Que en el computador general Te estoy ganando, ¿eh? Venga Venga Dos manitas Dos manos Vamos a ver Vamos a ver Yo soy Mus con mucho cuidado Paso Paso también A grande Ah, paso yo también Paso chica Paso chica Que yo soy hermano, coño Paso yo Pues paso Vale Pare sí Sí Paso Paso Juego sí Juego sí Juego también Paso Paso A ver Pues mira Son tres de la una y paren míos cuatro Y chica cinco Venga, pon el aire otra vez Pregunto yo Vaya menú Lo estoy pegando aquí Vamos a ver Ahora que has traído O que he estado hoy en un programa yo Que soy un jugador Que pasó por el Madrid Ahora has sido en el Porto y tal ¿En el Barcelona llevarías algún jugador a tu programa? Sí, hombre Claro que sí ¿Sabes a quién me gustaría llevar? Me encantaría llevar a Puyol Ah, Puyol seguro Puyol me encantaría llevarle Fíjate Es un tío que me cae fenomenal Y alguna vez me lo he encontrado Pero no tenemos ninguna relación Pero me gustaría llevarle Cuando Puyol ve Ahora que has dicho eso Te va a decir que seguro Que cuando quieras Que vas a Barcelona allí Y que haces el programa Sí Pues me interesa el tío Me parece que es un tío Es muy buen chico Muy buen tipo Y bueno Además es un A mí me gustan La gente que son símbolos de algo Yo nosotros Y él es Él es el símbolo del Barça Y me encantaría ¿Verdad? Bueno, él y Xavi, ¿no? Sí Él y Xavi Pero Xavi está lejos Pero hemos tenido una buena relación Y como apoyo en la selección Como capitán también conmigo Igual te pido que me eches una mano Porque es un tío que me cae bien Ahora le mando un mensaje si quieres Vale ¿Qué eres tú? Pues yo mus ¿Qué tienes? No ¿El 1031 de verdad? ¡Cámonos! Mira Son tres de la una Y chica Cuatro Mierda Por uno Exactamente Bueno, venga, va Bueno, vamos a ver Qué te puedo Qué te puedo preguntar Tanto que presumes del Madrid Y tanto que presumes del fútbol Sabes jugar al fútbol Que es lo más importante Sobre todo en qué puesto jugabas tú Cuando era azul Vamos a ver Yo, mira Te voy a decir Para que tú Para que tú Para que te vayas orientando Chavalín A ver Yo jugaba de 10 Y jugaba muy bien Pero don Alfredo Di Stéfano Me puso de lateral izquierdo No me preguntes por qué Porque yo soy 10 Pero no soy zurdo Él me bajó a lateral izquierdo Y tuve que jugar Tres o cuatro años seguidos Porque él jugaba con nosotros Jugando de lateral izquierdo Y esos tienes Puedes preguntarle ¿A qué? A los que han jugado conmigo A Goyo, Benito A Camacho A Rubiñán A Valdano He jugado con todos ellos Y a mí me ponía Alfredo Di Stéfano Que me llamaba Yanko Porque decía que le recordaba Yanko Dauzig Un jugador que tuvo En Madrid histórico De lateral izquierdo Yo jugaba de 10 Y me bajó Y ya jugué toda mi vida De lateral izquierdo Curioso Bueno, bueno Tendré que tirar yo De videoteca Y preguntar allí A ver si hay algún vídeo De Bertín Por ahí De la banda izquierda O puedes preguntar A Esto tienes Bueno A Vicente Coño Ah, el míster Yo con el que jugué Más tiempo Fue con Goyo Benito Y Y Y Escúchame Yo como soy el presentador Y esto se llama Por el artículo 15 Te hago la última pregunta Así, ¿no? Así te pide el quemado, ¿no? Pero estás en mi casa Un problema que hice el otro día Con Alejandro Sanz Me dijo que te metió Un gol Bueno, no me ha hablado de Alejandro Era que hablé con él Que es que este hombre Que él se atrevió a jugar al fútbol Y que te había marcado un gol En el Bernabéu Pero este hombre ya Este hombre yo creo que no Pero dame un golazo ¿Pero qué dice? ¿Pero se dejó o se tiró? Tiene el dedo con el exterior ¿Ah, sí? ¿Cómo que se dejó? Los dos primeros me los paro Y además se tiró allí Como si no hubiera un mañana Yo tampoco Pero ya me cabréis Se la tiré así por la escuadra Con una rosquita Mira, le tienes que decir Cuando vaya Que cante algo Ah, vale Tú le pedís un gol Él que nos cante algo Él que nos cante algo Anda Ya sé por qué lo dice ese tío ¿Pero por qué? ¿Por qué me dijo eso? Hace tiempo yo Cogí un micrófono Y estuve cantando En una especie de mini concierto Que hizo José Ramón Sí, de la cadena SER Y canté con Amaral Y madre mía Canté con Amaral Canté con Amaral una canción ¿Y qué cantaste? La de mis amigos son Los amigos de mis amigos son Mis amigos son tus amigos Los míos Y los de toda la gente Que estamos aquí Era de amigos La cosa venía siendo Lo que viene siendo un amigo Sí Y también he cantado una vez Manolo Escobar Yo soy muy A mí me gusta Nuestra raíz Muy raza Muy raza española Me gusta, me gusta, me gusta Pero no me pidas que cante Porque no voy a cantar Que vivas Ya canto bastante De vez en cuando En el terreno del juego Un franguinho Bueno, de cantante a cantante Es iluso, eh Porque de musero a musero No puede ser Porque te pega una paliza buena Oye, muchísimas gracias, macho Lo he pasado fenómeno Esto es un detalle Para tus niños Una sudadera De la marca 1K De Goldkeeper Que también lo hacemos Con la fundación Un poco parecido A lo del aceite Y a lo del vino Que contribuimos también A ayudar a la gente Con la fundación mía Y un polo para ti Para que te lo pongas también Y espero que te valga El próximo programa Me lo pongo El polo está aquí Y te lo pongas Y lo lleves Pero es tamaño monstruo ¿O no? Sí, sí, no, no XXL Vale, fenomenal Todo muy bueno Todo genial Me lo he pasado muy bien Muchas gracias por tu visita Bien invitado a tu casa Y bueno Esta es tu casa Ya lo sabes Aunque estemos lejos de Madrid Pero es tu casa Muchas gracias Hoy no tengo la sensación De haber estado En la casa de una estrella Sino más bien En la de un amigo La de un colega Del tipo sencillo Que desde los cuatro años Peleó por ser portero Tal y como le auguró A su madre un zapatero De Iker ahora sí Que cada día Atravesaba Madrid en metro Mientras le ponía Un nuevo parche A sus raídos guantes Que se hizo merengue En el 91 Con la quinta del buitre En primera A la que solo veía A través de una verja Que es capaz de pensar Una jugada magistral En dos segundos Y que es un hacha Para las fechas Que un vedel Le sacó de clase Para mandarlo A la fría Noruega Donde calentó banquillo Hasta debutar En el San Mamés Campo emblemático Para este madrileño De nombre vasco Y corazón blanco Que fue la veteranía La que le hizo capitán Y no la fe De Luis Aragonés Pero que con trabajo Y talento Se ganó el brazalete El mismo Con el que alzó Todas las copas Y que también Él mortal Como los demás Recuerda Como un momento mágico Cuando aupó La del mundial Que fue la llamada Xavi Lo que desató Las iras de Mourinho Y a pesar de cómo fue Él asegura Que tuvo la despedida Que quiso También sé Que se le cae La baba con su hijo Y que del segundo Al que esperan Para mayo Aún no saben Si será español O luso Que no es El yerno perfecto Pero que Sara Se lo perdona Porque es imposible No quererlo Que es mucho mejor En el mus Que en la cocina Pero que es En lo personal Donde sobre todo Brilla Hoy me voy sabiendo Que una estrella Puede seguir siendo sencilla Es lo que me ha demostrado El gran Iker Casillas ¡Suscríbete al canal!